Lo primero, pedirles disculpas por el frío que tenemos en la sala, no contábamos con ello, estamos intentando solucionarlo y recordarles también los formularios que se les ha entregado a la entrada, rellenarlos y a poder ser, antes de abandonar la sala, de devolvernoslos. Pues bueno, retomamos, como bien os decía, y hoy también contamos con la presencia de Juan Jesús García, al que podríamos considerar como uno de los referentes a nivel mundial en cuanto a lo que la tecnología aplicada al turismo se refiere. Su papel en estas jornadas de mostrarnos cómo la comercialización es en sí un elemento fundamental a la hora de diferenciarnos. Bienvenido. Gracias y buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Tecnalia la posibilidad de estar aquí con todos vosotros compartiendo algunas ideas. desde lo que hacemos en Amadeus. No sé, vamos a preguntar así un poco, ¿cuántos de los que estáis aquí, estáis familiarizados, conocéis Amadeus? Casi todos. Pues entonces me puedo saltar las dos primeras diapositivas rápidamente para no enrollaros. No, yo quería, nos pidió Jesús, pues que compartir con vosotros desde el lado de la comercialización, que para nosotros es o ha sido hasta ahora una de las líneas de negocio, nosotros lo llamamos distribución, a lo que nos hemos dedicado a la hora de ofrecer soluciones de tecnología para empresas del turismo, para líneas aéreas, hoteles, destinos, agencias de viaje fundamentalmente, ferrocarriles, etcétera, a la hora de poder distribuirse globalmente o a nivel mundial. Entonces voy a empezar contándoos un poco, y no me quiero parar aquí porque hablando de valor tampoco os trae o aporta mucho valor en lo que es conocer a Amadeus, pero sí para ponernos un poco en contexto de dónde estamos nosotros y de la perspectiva desde la que nosotros vemos el turismo. Nosotros somos una empresa que está en todo el mundo. La apuesta o en esta diapositiva lo que vais a ver en tres cifras es un poco lo que identifica o lo que da el ADN de Amadeus. Somos una empresa que apostó hace ya 12, 13 años, tenemos 20 años operando en todos los mercados. Apostamos por la tecnología. Estamos invirtiendo del orden del 12, 13% de nuestros ingresos, en torno a unos 200, 300 millones de euros en tecnología para el sector de viajes. Tecnología para facilitar la distribución de una línea aérea, insisto, de un hotel, de un ferrocarril, de una empresa de alquiler de coches, de un pequeño hotel, de un tour operador, de un ferry, de un crucero, en lo que es a nivel mundial, a través de agencias de viaje. Otro tema que nos identifica bastante en cuanto a cifras, nosotros básicamente tenemos dos grandes líneas de negocio, una que es la distribución, y esa distribución básicamente lo que facilita es que un proveedor de servicios de viaje, de servicios de turismo, que un hotel pueda distribuirse a nivel mundial a través de 120.000 puntos de venta de agencias de viaje que son las que tenemos conectadas a nuestro sistema. Eso en términos numéricos son 464 millones de reservas, que fueron las que se transaccionaron, por así decirlo, a través de nuestro sistema el año pasado. Adicionalmente, hace 10 años empezamos también a trabajar en una nueva línea de negocios, tecnología para líneas aéreas y para aeropuertos, y hoy en día facilitamos lo que es la transacción de pasajeros embarcados, cuando ustedes van a hacer el check-in, cuando se hace la gestión de la salida de un vuelo, cuando ustedes reservan a través de páginas web de 120 aerolíneas a nivel mundial, detrás está la tecnología de Amadeus. Pero bueno, no quiero aburriros con esas cifras. Dicho desde otro punto de vista, y esto ya empieza a mostrar un poco cómo nosotros empezamos a ver lo que es la experiencia de viaje de un turista. La experiencia de viaje comienza desde que uno empieza, como dicen algunas empresas, a inspirarse. Nosotros somos igual un poquito más pragmáticos y hablamos de la planificación y la búsqueda del mejor precio. Una de las cosas que caracteriza Amadeus, y es un poco el reflejo de nuestra estrategia, es el estar presente, el facilitar a gente como ustedes que están aquí, o a empresas del sector turístico, el poder estar presente, conectados, ofreciendo determinados servicios a lo que es el viajero final. Y ese viajero final va a ser un viajero corporativo, como algunos de los que estamos aquí presentando, o un viajero vacacional. Y luego volveremos sobre el tema de los segmentos, que es algo que está tomando, o que ha tomado bastante relevancia. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, desde que cualquiera de nosotros realiza la planificación de su viaje, empieza a hacer búsquedas, empieza a buscar el destino, empieza a buscar el mejor precio, reserva, se va a la estación de tren, o a la estación de autobuses, o al aeropuerto, está en un lugar, vamos a encontrar que parte de la tecnología que se está facilitando para hacer marketing, para ofrecer un mejor servicio, es tecnología de Amadeus. Entonces, lo que me gustaría, sobre todo, es que os quedáis con estos pasos, que son los pasos, vamos a decir, una manera de describir la experiencia de viaje como la vemos nosotros, porque va a ser muy interesante en los próximos minutos. Me pidió Jesús que habláramos de la comercialización. Si nos retrocedemos en el tiempo, para ponernos un poco en perspectiva, yo he tratado de dibujar lo que para Amadeus era el sector de la comercialización o de la distribución, pues hace 10-15 años, entre los 90 y el año 2000. Y parecía todo muy limpio, muy facilito, muy lineal. A un lado, los proveedores de viaje, las aerolíneas, los ferrocarriles, los turoperadores, los cruceros, los hoteles, las casas rurales, los destinos, tratando de empujar su producto a nivel, empujar su producto, distribuir, comercializar su producto a través de, en algunos casos, los GDS, que somos nosotros, Global Distribution Systems, CRS, empresas que se dedicaban a consolidar y a conectar esas plataformas de distribución online con agencias de viajes y turoperadores. No solo online, sino offline, o a través de algunos de los que estáis aquí, de las oficinas de turismo locales o regionales, con el fin de llegar al viajero final. Entonces, algo muy lineal, algo bastante sencillo, a un lado el proveedor, en medio el intermediario, el que facilitaba la tecnología para esa distribución y el viajero. Si damos un salto en el tiempo y nos ponemos ahora, el panorama ha cambiado brutalmente. Y se ve y empezamos a reflexionar sobre algunos de esos cambios. Yo no sé qué es lo primero que os llama la atención en este gráfico, que es, aparte de que hay muchos dibujitos y muchos logos, hablando de la marca que se comentaba antes. Bueno, a mí lo primero que me dio la atención, porque a mí me pasaron este slide, es el viajero que antes estaba en el lado derecho pasa al centro. Y no pasa al centro por casualidad, ¿no? Pasa porque el viajero, a través de la tecnología, empieza a ganar poder, a ganar capacidad, autonomía, para poder empezar a dictar o empezar a influenciar en su experiencia de viaje. Y lo vamos a ver luego. ¿Os acordáis lo que os mostraba en la anterior diapositiva? Desde que uno empieza a seleccionar su destino, hasta que busca el precio, pues probablemente hace 15 años confiábamos en un agente de viajes. Y todavía seguimos confiando en algunos casos. Pero ya nos empezamos a meter a Google, miramos en TripAdvisor, miramos a ver qué es lo que nos recomienda Eminube. Está cambiando todo esto. El viajero empieza a estar en el centro. Luego, esa linealidad que veíamos antes desaparece. Empieza a haber una influencia sobre el viajero, no desde el proveedor intermediario y consumidor final, sino que en cualquier momento de esas etapas del viaje que mencionábamos antes, desde que planificamos hasta que llegamos al aeropuerto y estamos en el destino, todo proveedor de servicios turísticos empieza a reclamar que es el dueño o es el propietario de ese viajero. En un afán por competir en un mercado cada vez más competitivo, valga la redundancia, en el que cada vez las posibilidades de diferenciación son menores. Entonces ya tenemos a los proveedores atacando al viajero, las líneas aéreas, los ferrocarriles, y entre ellos ya se crea un, llamémoslo un clúster, un grupo competitivo. Es decir, yo quiero competir en el transporte por mover a una persona del punto A al punto B. Hablamos ya del puerta a puerta, el door to door. Ya no en el futuro o en el presente cada vez más nos plantearemos un viaje, no desde Bilbao hasta Madrid, desde el aeropuerto o de la estación de ferrocarril, sino desde mi casa. Quiero saber cómo llegar desde mi casa, donde vivo yo, si vivo en las afueras de Bilbao, hasta Sao Paulo, y en Sao Paulo me voy a ir hacia las afueras. Entonces todo esto empieza a cambiar. Empieza a cambiar, fijaos que los GDS estábamos ahí muy cómodos hace años distribuyendo y seguimos estando bastante presentes, pero ya empieza a haber competidores, empieza a haber gente que va directamente al viajero. La capacidad de intermediación, tanto para el GDS como plataforma que conecta al proveedor como para la propia agencia de viajes, empieza a ser cuestionada. La agencia de viajes, como intermediador, frente al proveedor que se quiere conectar directamente y frente a toda esta gente que empieza a entrar, que ahora los veremos, se empieza a generar una nueva competencia, la famosa distribución directa. Y de eso ya han pasado unos cuantos años. Y tercera cosa, empezamos a ver que hay nuevos operadores. Allá abajo veréis los famosos meta-search. El proceso de intermediación se hace todavía más complejo. Entonces ya uno no sabe si para reservar empezar por una agencia de viajes online o por la agencia de viajes tradicional, o si tiene que ir a la línea aérea, o si empieza por el hotel, o si se mete en TripAdvisor, o si mete una búsqueda en Google. Pues parte de esa reordenación con un afán de buscar precios para poder empujar el producto o servicio turístico es lo que esta gente, los famosos meta-buscadores, ahora Calla, que está pronunciándose bastante aquí en España, empiezan a surgir. Empiezan a surgir nuevas empresas que se supone que traen un valor al viajero final en su proceso de búsqueda de un producto o de un servicio turístico. Y para hacerlo todavía más sencillo o más complicado, empezamos a tener, como se comentaba antes, todos, una maquinita, un smartphone o una tableta, empezamos a acceder a redes sociales, lo cual abre la puerta a grandes y a pequeños, y esto es importante, a grandes y a pequeños se ha hablado antes de que Internet nos socializa a todos, nos pone a un mismo nivel, y estas tecnologías lo que hacen es incluso acentuar esa capacidad para que todos podamos, de alguna manera, competir a un mismo nivel. Entonces empezamos a encontrar gente como Groupon, como Google, como Facebook, como Wallmate, como TripAdvisor, lo que llamamos los nuevos entrantes, que empiezan también a competir o a cooperar. El famoso co-petition que habréis oído, ¿no? Y esto es importante. Y esto es algo que también tratamos de reflejar en este gráfico. Así como el entorno se hace más competitivo, el entorno, y esta es una visión que desde Amadeus estamos tratando de empujar bastante, se hace colaborativo. Cada vez hay una capacidad mayor y la tecnología facilita la capacidad de relacionarse y de colaborar para prestar un servicio final al cliente, un servicio al turista, al cliente final. Entonces, yo creo que hemos fijado un poco la escena, o queríamos, o al menos lo pretendíamos, de algo que parecía bastante sencillo, bastante limpio, lineal, empieza a ser cada vez más complejo. Entonces, lo que quería yo ahora era compartir con vosotros algunas, algunas, de las tendencias que vemos en el proceso de comercialización de algunas de las empresas que operan a la hora de poder diferenciarse, ¿no? Para luego intentar compartir y también escuchar de parte de vosotros algunas de esas recetas desde el lado nuestro. El lado nuestro ni es mejor ni peor. Es como nosotros lo vemos y, bueno, pues vamos a ver si es útil. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta, y esto es algo recurrente, no es que de repente un día nos levantáramos y dijéramos, vamos a mirar el mercado y vamos a ver qué segmentos, ¿no? Lo hacemos recurrentemente, pero nos pareció muy relevante algo que estaba ya sucediendo, y este estudio lo hicimos con, bueno, pues con un centro de investigación hace ya 10 años. Igual que se ha movido el mercado a nivel de empresas, el mercado como segmento, como cliente final, está cambiando continuamente. Es un reflejo de la nueva demografía, del nuevo entorno social, de las nuevas preferencias, etcétera, etcétera. Entonces nosotros algo que empezamos a ver es que había nuevos segmentos. Aquí os marco tres o cuatro que para nosotros y para las empresas con las que trabajamos les pareció relevante. ¿Y por qué nos pareció relevante? Porque a la hora de vender o de comercializar nuestro producto turístico existía el riesgo o existía la oportunidad de poder entrar en esos nuevos segmentos. ¿Y qué es lo que queremos entender de gente como los Active Senior? Y esto yo creo que está ya bastante manido, ¿no? Es decir, oye, sabemos por la pirámide de población, especialmente en España, pero también a nivel mundial, que una de las tendencias es que va a haber un segmento emergente de gente de cierta edad con una capacidad adquisitiva, esperemos que, si todo sigue así, respetable, y con unas posibilidades de moverse, de conectar y de viajar que no tenía igual este segmento antes. Y gente en la que hay que empezar o la que empezábamos a preguntarnos con las empresas, a decir, oye, ¿es gente que es sensible al precio? ¿Es gente que tiene una cierta capacidad económica y una capacidad y una autonomía para poder viajar y un gusto por viajar? Porque han sido también educados en el viaje y en la experiencia. ¿Cómo accede esta gente a la hora de comprar un viaje? ¿Accede a través de Internet? ¿O se va a la agencia de viajes de toda la vida que tiene ahí su amigo que le asesora dependiendo del viaje que está haciendo? Gente como los Global Clans. Los Global Clans, la inmigración ha generado en determinadas bolsas de, y estoy hablando a nivel mundial, territorios donde hay población inmigrante que con una cierta periodicidad, y de nuevo, a medida que van escalando en lo que es la escala socioeconómica, tiene la posibilidad de retornar o regularmente por sus vacaciones o por otro tipo de razones a su sitio. Y es algo que es un turismo, es un segmento que se puede captar con unas necesidades especiales. Los famosos Global Executives, estos locos del avión, a todos los niveles, gerentes, senior managers, CEOs, etcétera, que se pasan prácticamente todo el día. De hecho, uno de los fenómenos que estábamos viendo es el ejecutivo de negocios, termina siendo un ejecutivo de negocios vacacional. Se empieza a mezclar el segmento corporativo, que tiene unas necesidades específicas, de nuevo, cómo reserva, qué capacidad tiene para asumir un cierto coste de viajes, es sensible al precio, no es sensible al precio. Entonces, la primera reflexión que quería compartir con vosotros es, el mercado está cambiando por el propio perfil, las preferencias y los gustos del viajero. Y eso es algo, esta foto, si la hacemos dentro de probablemente uno o dos años, es más, esta foto probablemente igual dentro de poco esté hasta obsoleta, habrá nuevos segmentos. Y este no es un ejercicio perfecto de segmentación, pero trata de pasar el mensaje de que estos nuevos segmentos son nuevas bolsas de oportunidad para vosotros. Y seguimos con el viajero un poco en el medio. ¿Qué hábitos de compra tiene el viajero de hoy? Esto es un estudio que vosotros podéis acceder, de Focusrite, que se hizo hace un año así. No aparece España, pero no me sorprendería que los resultados fueran parecidos. Está hecho en Estados Unidos, Inglaterra, India, Rusia y Brasil. Una representación bastante buena de la población. Y la primera pregunta que se hacía al viajero final es, usted cuando empieza a planificar el viaje, volvemos a los inicios, cuando empieza a buscar, ¿qué es lo que se plantea? ¿Dónde empieza a buscar en Internet? Y fijaros qué cosas tan interesantes nos trae esto. Por arriba vais a ver, lo que hemos tratado es de simplificarlo, que los motores de búsqueda genéricos, los Google, los Bing y otros, pues parece que empiezan a traernos al público cuando dices, oye, pues ¿y a dónde voy? Si tengo a ver este fin de semana o este puente, ¿no? Segundo, las agencias de viaje online, los Rumbos, los Expedias, el corte inglés en su página web, etcétera, etcétera. No quiero dar tampoco marcas porque nosotros en eso somos neutrales, ¿no? Pero fijaros que no hay grandes diferencias, salvo igual en Rusia, que habrá algún tipo de razón. Pero, ¿quién empieza a ser relevante en el principio del proceso de compra? Y esto es muy importante para las empresas que estáis operando en servicios. Los motores de búsqueda con su capacidad de agregación, que no discriminación o que sí discriminación, se verá, de ese contenido y esa riqueza o la amplitud que ofrecen en cuanto a ese contenido empieza a ser algo interesante para poder empezar a planificar el viaje. Y fijaros que luego son las agencias de viaje a Internet. Las agencias de viaje a Internet ya no es un Google o un Bing, ya es alguien que tiene la capacidad de entregarte un producto de acuerdo a un tipo de búsqueda que tú estás haciendo. Y fijaros que he repetido, o estoy repitiendo bastante, búsqueda como es uno de los elementos donde ya empieza a haber gente que empieza a diferenciarse. Una de las cosas que vamos a repetir hoy es, en ese afán por ganarse al cliente, por adquirir al cliente, todas las empresas o aquellas que están intentando diferenciarse se van a encontrarlo desde el momento en que empieza la búsqueda de viaje, desde el momento en que empieza a inspirarse el viaje. ¿Por qué? Porque en muchos casos, sobre todo el viajero vacacional, cuando empieza a plantearse un viaje, la amplitud de posibilidades y la flexibilidad que tiene, aparte del presupuesto, es muy variada. Pero esto es cuando empezamos a buscar. Fijaros, ¿dónde compramos? Una es dónde buscamos, dónde empezamos a inspirarnos, como se suele decir, pero fijaros dónde se termina comprando. Y para facilitaros la lectura de los colorines, al final, básicamente, se termina comprando en la agencia de viajes online, en porcentaje, o en el proveedor directamente. Pero también es interesante, que aparte que lo que más destaca, que es el rosa, que es la agencia de viajes online, en el resto todavía existe una, vamos a decir, atomización o un reparto más o menos equitativo entre métodos relativamente, pudiéramos llamar tradicionales, la agencia de viajes offline, en el aeropuerto, llamando por teléfono todavía al agente de viajes. Y esto ni es bueno ni es malo, es lo que es. Lo digo también porque hace ya 10 o 15 años se anunciaba la desaparición de las agencias de viaje. Y bueno, aquí estamos todavía o aquí están todavía, siendo ese un tema aparte. Entonces, fijaros, volviendo un poco a la diapositiva anterior y a la que tenemos ahora, dónde buscamos ahora y dónde terminamos reservando, dónde terminamos emitiendo. Entonces, hablamos de que es un consumidor altamente influenciable. Entonces, es una oportunidad para todos los que estamos aquí. En la medida en que seamos capaces de influenciar, se habla emocional, se habla racionalmente a este consumidor, en la medida en que seamos capaces de entender cuáles son las necesidades que tiene ese consumidor, y ahí volvemos a lo de los segmentos, los global clans, los global executives, los que están cambiando, conmutando todos los días, vamos a ser capaces de ofrecer a lo que os comentaba antes, en la planificación de un viaje, más de un 50% tiene un presupuesto flexible. Nadie va con una idea preconcebida de, también las hay, de me voy a ir en el fin de semana 52 a tal sitio porque tiene esto, esto y esto. Muchas veces cuando empezamos a planificar nuestros viajes, lo hacemos de una manera abierta, con un presupuesto abierto, con una distancia de más del 60% flexible, es decir, somos capaces de movernos en un rango bastante amplio de nuestro presupuesto, y además de media consultamos, yo creo que esta cifra hasta se ha quedado pequeña, yo diría que más, consulta de tres a cinco websites para encontrar su producto. Y fijaros que interesante lo que aparece a la derecha, muchas veces buscamos en el online y terminamos reservando en la página web del proveedor. Entonces, todo esto es interesante empezar a entenderlo para, dependiendo de dónde yo estoy, o como proveedor, o como intermediario, o como los dos, algunos puro operadores operan a los dos, y dónde yo puedo empezar a diferenciarme. Fijaros lo que le está pasando a las aerolíneas, por poner un caso en el que nosotros trabajamos o conocemos bastante. Las aerolíneas, en el izquierdo veis, en los canales de venta, entonces, nosotros lo que hicimos es coger y decir, mira, de las airline.com, de los iberia.com, o de los welling.com, etcétera, etcétera, que representa un 25% de sus tickets, ¿de dónde le está viniendo el cliente? ¿Qué capacidad tiene welling para poder influir directamente al cliente? Pues fijaros, lo tiene bastante chungo, con perdón, porque prácticamente un 70% de la gente de vosotros o de nosotros que termina haciendo su reserva directa viene referida, viene recomendada por alguno de estos, por los Google, o por alguien que ha pagado por búsqueda, o por las agencias de viaje online, o por un metabuscador. Entonces, estamos hablando ya del peso que cobra los nuevos intermediarios. Entonces, será interesante para todos los que estamos en este sector empezar a entender, antes de que me llegue el turista, o antes de que me llegue el viajero corporativo, por dónde está pasando, quiénes son los que están influenciando y qué capacidad tengo yo para ir directamente a ellos. Y más formas de comercialización. De nuevo, el entorno competitivo es tan brutal. Y de nuevo, me paso líneas aéreas, pero se puede, antes ha salido el tema del hotel y el wifi. Uno de los fenómenos a los que estamos asistiendo, y yo creo que todos lo sufrimos o lo disfrutamos, es el de los ancillaries. La fragmentación que se ha hecho de la tarifa aérea, es decir, hace 10 años, Madrid-Bilbao, 220 euros, te daban una comida y no te preocupabas de si la maleta, de si tú ibas primero en el embarque, de si cuando salía, salía primero tu maleta que la del otro. Más o menos había diferencia de Economy, Business y punto. Entonces, hay algunas líneas aéreas que, de nuevo, en esta batalla acampal que tienen, empiezan a decir, oye, fijaros, KLM empieza a ofertar en sus vuelos intercontinentales, ven en que el que vuela en Economy es capaz de pagar un plus adicional al de la tarifa porque le sirvan una comida como la que hay en la de Business. O gente como Vueling, que podemos decir que es una línea aérea bajo coste o de coste bajo, bueno, esto tampoco vamos a entrar en este tal, una tarifa bastante económica que dice, oye, yo si me pagas además 60 euros, te ofrezco el asiento del medio libre para que vayas como un rey o como una reina, que puedas embarcar primero con cierta preferencia y además te doy una bebida y un snack. No sabemos qué snack nos darán por 60 euros, pero fijaros cómo empiezan y empiezan a ver nuevas estrategias, nuevas acciones para diferenciarte y para hacer dinero, lógicamente, ¿no? Y ahí es donde hablamos del unbundling y del merchandising. ¿Por qué? Por lo que se ha venido hablando y que seguiremos hablando todo el día, porque existe una necesidad o existe un valor por el que alguien está dispuesto a pagar un precio, ni más ni menos. Entonces, por resumir un poco rápido, hemos hablado de nuevos perfiles de viajeros, de nuevos segmentos y yo os invito, y es lo que nosotros tratamos de hacer con toda humildad recurrentemente, a hacer un análisis, yo diría, voy a exagerar, casi diario de cuáles son los segmentos, de cómo está cambiando el mercado y de cómo me puedo adaptar a eso y entender sus necesidades y cómo me compran en lo que es comercialización. algo a lo que estamos asistiendo es la competencia por llegar al cliente, por apropiárselo y por decir, oye, ¿qué es mi cliente? Mi cliente es aquel que es capaz de atraer y al que eres capaz de retener y con un poco de suerte de que vuelva. Está llevando a que todas las empresas se vayan en el ciclo de viaje a la etapa más temprana a estar presentes con un afán de que al final terminen comprándote. Vamos a tener una línea aérea que va a ir y va a estar presente en esa fase inicial de inspiración. Vamos a tener un hotel que va a tratar de estar, vamos a tener un destino que va a tratar de ser relevante desde el principio. Y tercero, la fragmentación que se ve del producto y del servicio como uno de los fenómenos de comercialización. No sé cómo vamos de tiempo para... Cuatro minutos. Entonces hemos hablado de tendencias. Pequeños consejos, recetas o cosas que nosotros al menos estamos poniendo en práctica desde Amadeus con las empresas con las que trabajamos. La importancia de la tecnología de búsqueda. Nosotros estamos invirtiendo desde hace ya tres o cuatro años una parte importante de nuestro presupuesto de investigación y desarrollo en desarrollar tecnología de búsqueda para las empresas de turismo. De manera que nosotros en un futuro... No, en un futuro no. Esta es una realidad. La búsqueda tradicional que se hacía Madrid-Bilbao y a ver lo que me da, nosotros lo que vemos es un turista que va a realizar o que está realizando una búsqueda, tengo 350 dólares y me quiero ir con mi familia, tal como lo oís. O quiero tomar un break relajante de tres semanas a donde puedo ir. Es decir, la búsqueda empieza a ser mucho más intuitiva y es necesario que sea mucho más relevante. Este es un ejemplo de un proyecto que estamos empezando a diseñar hablando de destinos con European Travel Commission que es la Asociación Europea de los Destinos, de los Tour España de turno, en el que el briefing que nos dieron es, bueno, vemos que Europa se nos viene abajo en cuota de mercado, la Comisión Europea. Se nos viene abajo y la gente se está yendo a Asia y la gente se está yendo a Latinoamérica. ¿Cómo podemos empezar a contribuir en esa fase de inspiración del viaje a través de las nuevas tecnologías? Bueno, pues estamos empezando a dibujar un proyecto con ellos en móviles, web, multidevice, donde una de las partes importantes va a ser o la pregunta va a ser ¿cómo podemos hacer que el contenido que aparezca sea relevante el contenido del viaje? Entonces vamos a trabajar con los destinos para ver qué tipo de contenido es relevante. Vamos a trabajar con los proveedores para ver qué tipo de tarifas, para ver qué tipo de productos se pueden ofertar. Entonces, lo que es el proceso de inspiración, de compra, empieza a ser muy relevante. Esto me lo voy a saltar, pero básicamente el mensaje es antes lo que es la gestión de todas esas transacciones, imaginaos todo lo que se está generando, pues en un pasado se podía hablar de decir, oye, pues tengo 30 transacciones para realizar una reserva. Hoy en día, con todo el tráfico que se está generando, hablamos de 220 transacciones y hablamos de milisegundos. En el 2020 o 30, pues va a ser algo, me lo voy a saltar. Quería resaltar esta parte súper importante y de nuevo, es algo que también uno lo oye, no basta con oírlo. Nosotros también le estamos prestando mucha atención. Antes se reclama la propiedad del consumidor. Al final, el consumidor no es propiedad de nadie, el consumidor es un ente libre que tiene una capacidad racional y emocional para decidir por un producto turístico. Entonces, lo que sí nos estamos planteando es cómo puedo yo influenciar lo que hablábamos antes en ese consumidor. Y a la hora de poder influenciar, tendré que entender cómo piensa, cómo actúa, cómo se emociona ese consumidor. Y ahí es donde el tema de los datos empieza a ser fundamental. Como comentaba antes, no sé si era Andy Stallman, ¿por qué cuando accedemos a Amazon ya nos está recomendando ese libro o ese producto que se adecua, parece que magia, a nuestras necesidades? Cada vez más, las empresas, grandes y pequeñas, insisto, de turismo, aquellas pioneras, aquellas que son capaces de moverse y con un cierto nivel de innovación, empiezan a ver el valor en analizar sistemáticamente los datos. ¿Cómo accede a mi página web este turista? ¿Este turista de dónde venía? ¿O este viajero corporativo? ¿Qué perfil tiene? ¿Cómo compra? ¿Qué precio accede? ¿Cómo puedo ofrecerle un mejor servicio a través de, no simplemente cuando llegas, incluso desde el primer momento en la navegación inicial? Entonces, todas estas son preguntas y hay tecnología que nos van a permitir, por eso nosotros hablamos de que ese, el ownership de los datos, en cierta manera es un primer paso importante para empezar a conocer mejor al viajero y en definitiva para poder reclamar esa influencia. Y otro tema que bueno, para nosotros, nosotros al final, digo bueno, todos los empresarios que estáis aquí, tenemos que generar, me gustó lo de Tecnalia, lo de contribuir con conocimiento para la generación de PIF. Al final nosotros tenemos que generar economía, tenemos que generar riqueza y nos debemos o a nuestros accionistas o a nuestros asociados, etcétera, etcétera, a nuestros clientes. El modelo de negocio es clave y nosotros una de las, vamos a decir, de más tiempo invertimos, donde más tiempo se invierte, no es solo en desarrollar tecnología, que es muy importante, sino en entender cómo esa tecnología trae valor a las empresas que estáis aquí, porque en definitiva sois vosotras las que vais a comprar o las que vais a adoptar esa tecnología. Nosotros en la distribución, y este es un gráfico que algunos de vosotros estaréis familiarizados, es el modelo de red, donde nosotros al final lo que hacemos es conectar muchos proveedores y cuantos más, con más contenido mejor, cuantas más líneas aéreas, hoteles, ferrocarriles, etcétera, tenga, más capacidad de atracción tendré para un agente de viajes. Voy a usar el sistema Amadeus porque me permite acceder a las mejores tarifas. Y cuando yo voy a las agentes de viaje en mi plataforma para poder convencerles oye, conéctate a mi sistema y ya nos pondremos de acuerdo en el precio, yo les digo oye, es que yo tengo ciento y pico de aerolíneas, tengo cien mil hoteles, tengo doscientos mil turoperadores, tengo cincuenta ferrocarriles, es decir, ese agente de viajes cuando tenga que servir a su cliente dirá, pues me voy a meter en el sistema Amadeus. ¿Con eso qué quiero decir? Y ese planteamiento yo creo que aplica a muchos de vosotros que estáis en la intermediación o en la provisión de servicios. Cada uno en la cadena de valor tiene que encontrar no solo el elemento de diferenciación sino cuál es el modelo de negocio en el que va a basar su estrategia. Para nosotros ha habido tres temas muy concretos que hasta ahora pues ha generado un cierto resultado que yo creo que son preguntas que son aplicables a muchos de vosotros. Una, la capacidad de alcance, el reach que hablan los ingleses, es decir, nosotros parte del éxito descansa en la capacidad que damos a las empresas turísticas, a los proveedores de servicios de distribuirse globalmente. Otro tema, contenido relevante. En la medida en que yo tenga un contenido relevante, una buena tarifa, un contenido diferencial de un destino, un contenido de una línea aérea, un contenido de un hotel, mi capacidad para ser más atractivo va a ser mayor. Entonces, estas cosas que las decimos desde el lado nuestro, desde el lado de Amadeus, un poco como plataforma de distribución a la hora de distribuirse, son preguntas básicas que creo que han salido en otro. Entonces, el modelo de negocio, el entender quién es mi cliente, de dónde voy a sacar ese dinero, cuál es el valor que yo estoy aportando, eso es clave. La tecnología sin que haya un modelo de negocio claro, con todos mis respetos es un brindis al sol. Termino ya. Hemos hablado de tres o cuatro cosas que me gustaría que os llevarais y hay cada uno que haga un poco su reflexión. Como tendencias, hay nuevos consumidores, el consumidor es influenciable, el consumidor cada vez tiene más capacidad, más autonomía para poder influenciar en el viaje. Cada vez eso está dando lugar a una mayor competencia para poder captar a ese cliente y eso hace que la gente actúe con técnicas como lo que es el unbandling, los famosos ancillary services. Cuatro claves para recordar. La tecnología de búsqueda y de compra fundamental. Nosotros estamos invirtiendo, estamos viendo que los grandes están, como digo, insisto, medianos y pequeños pioneros están entrando ahí. ¿Por qué? Porque la capacidad de influir en el consumidor empieza desde el momento en que el consumidor o el viajero se plantea a dónde voy a ir estas vacaciones o qué tomo, la aerolínea o el ferrocarril porque ya el ferrocarril empieza a ser mejor, empieza a ser más cómodo, no tengo que estar dos horas antes en el aeropuerto. Oferta multicanal. Hay que estar presente en todos los canales y todos los canales significa estar en la web, significa estar en el móvil, y hay que estar presente sabiendo para qué. Ayer lo comentábamos con algunos de los que estábamos aquí. Sabiendo para qué estar por estar es tirar el dinero. El análisis sistemático del consumidor a través de los datos. ¿Para qué? Pues para personalizar el servicio. En algunos casos la segmentación va a ser tan brutal que vamos a crear segmentos unitarios. Cada uno de nosotros es un segmento con unas necesidades específicas y la tecnología nos debería permitir traer ese contenido relevante a un contexto de viaje para personalizar el producto y el servicio. Y el modelo de negocio. Tecnología más modelo de negocio probablemente sea parte de la garantía del éxito. Pues nada, muchas gracias y espero que haya sido útil. Muchísimas gracias, Juan Jesús. Conocido con el sobrenombre del viajero sin límite zaragozano de nacimiento y viajero infatigable. Un claro ejemplo de que cuando uno quiere puede. Defensor de un turismo para todos ha trabajado con varias empresas del sector turístico a nivel nacional e internacional como consultor de accesibilidad y se le considera un conversor de entornos, es decir, aquel que logra transformar un espacio hostil en un lugar amigable y accesible para todos. Demos la bienvenida a Miguel Nonay. Egunon, buenos días, muchas gracias por haber venido, gracias a la organización por invitarme y en fin, yo lo que voy a intentar es explicaros un poco cuál es mi experiencia trabajando con destinos turísticos y con productos turísticos para que se puedan diferenciar y sobre todo basándome en mi experiencia como viajero. qué botón es el derecho, ¿no? Ese momento que... Bien, así que un poco para que entendáis cuál es el origen... cuando veas esto vas a flipar. ¡Uau! ¡Guau! Vamos a disfrutar de cosas que hay buenas... Quería que hubiera sido Yo olvido de la estratosfera, pero alguien se me adelantó. Bien, básicamente, con mi experiencia como viajero y lo que nos han ido contando, lo que nos comunican a través de las redes sociales las gentes que nos siguen, llegué a una serie de conclusiones y una de ellas era que teníamos que superar conceptos obsoletos. Yo he trabajado mucho con países llamados en vías de desarrollo y me han enseñado que esos conceptos obsoletos, os voy a poner un ejemplo, vamos a hablar de Olimpiadas. Seguramente todo el mundo conoce las medallas que se llevó España en las Olimpiadas, si no ya lo tenéis aquí, 17. ¿Cuántos de vosotros sabéis cuántas medallas el equipo paraolímpico español trajo a España? No, ni de coña lo vais a saber, salvo que lo miréis. 42. Seguro que todo el mundo conoce a este tipo. A Michael Philips. 22 medallas tiene el tipo. ¿Alguien conoce a esta? ¿Alguien la conocerá? Es Teresa Perales. Además de ser maña, forma parte del equipo paraolímpico de natación. La tía tiene 22 medallas. ¿Por qué todo el mundo conocemos a Michael Philips y no conocemos a Teresa Perales? ¿Por qué casi todo el mundo sabe las medallas que se trajo España más o menos en las Olimpiadas y, sin embargo, en las paraolimpiadas? No, algo está fallando. Porque son conceptos obsoletos. Porque ya no se puede hablar de paraolimpiadas y hacer como si fueran unos tiñosos y llevarlos aparte. Lo que hay que hacer es integrar, lo que hay que hacer es incluir. Y muy parecido ocurre también con el turismo accesible. Se están haciendo auténticas barbaridades en nombre del turismo accesible. Esto es una playa que no tiene nombre porque mi costumbre es a los que lo hacen mal no ponerles nombre porque no se lo merecen. Y a los que lo hacen bien, pues los nombramos. Esto podría ser una playa de cualquier lugar de España, de muchos lugares de España, en donde le ponen el logotipo de playa accesible. Probablemente sea una playa accesible para quien no la necesita. Porque bajas por una rampa que no va a dar a ninguna parte, que a 15 o 20 metros tienes el mar, que si te quieres bañarse de la silla de ruedas te tienes que lanzar como si fueras una tortuga después de desovar en Costa Rica, por ejemplo. Y una vez que estás en el agua, que lo estás pasando de maravilla, te das cuenta que la silla la tienes a 20 metros y que tienes que salir. Y entonces te conviertes en una croqueta rodante. ¿Realmente esto es accesible? O, por ejemplo, lo que me pasó en un hotel en Madrid. Estamos en un hotel en Madrid y quería enseñaros el baño porque veis qué chulo, ¿verdad? Qué maravilla, con sus mámparas, hasta que llegamos, que aquí está el asiento y ahí en la otra esquina está la ducha y el grifo. Bien, básicamente lo que había pasado era que habían puesto el asiento en un lado de la pared y a tres metros estaba la ducha. Con lo cual era bastante complicado el poderte duchar. Alguien le había dicho a este señor que eso lo tenía que hacer así. Se gastó un montón de pasta, dice que su hotel es accesible cuando realmente será para alguien que tenga un brazo de tres metros o que se pueda levantar. Por tanto, nosotros hablamos de otro concepto, que además es un concepto muy utilizado en Sudamérica y en Centroamérica, en donde suelen ser siempre palabras como muy radicales. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que sí que sería una playa con un punto accesible. O sea, eso de que hay playas accesibles ya os podéis ir haciendo la idea de que son leyendas urbanas. Yo puedo recordar a una playa de cinco kilómetros y ni de coña son cinco kilómetros accesibles porque no habría Dios que pudiera pagar esa accesibilidad. En todo caso, podremos hablar de playas con puntos accesibles. ¿Y cómo son puntos accesibles? Bueno, pues son puntos accesibles porque tienen varias sillas anfibias con las que con ayuda te meten al mar. Tienen solariums en donde puedes aparcar con tu silla de ruedas sin bloquear el paso a los demás. Y además, normalmente siempre están situadas en puntos de cruz roja, que son los que te ayudan a entrar al mar si es que necesitas ayuda. O un baño que realmente es inclusivo en donde todo está en orden y alguien me ha cambiado aquí las fotografías. Pero bueno, lo veis, giráis la cabeza y se ve que está todo en orden. Que hay un asiento, que la ducha está a mano y que además la estantería para dejar el gel o el champú, que es muy importante porque imaginaros que nos estamos duchando, que se nos cae al suelo y entonces agacharnos para coger eso tiene más peligro que un preso en América que se le cae el jabón al suelo, pero muchísimo más. Bueno, pues las paraolimpiadas y el turismo accesible tienen algo en común y es que son conceptos que son obsoletos. Entonces, ciñéndonos al turismo, que es lo que nos interesa, este es el concepto radical que se utiliza mucho en Sudamérica, que es hablar de inclusivo, de inclusión. Porque el turismo que está pensado para todos tiene que incluir, no excluir, vamos a verlo a lo largo de la presentación. Yo ya estoy un poco hasta las narices de encontrar los baños para los tres sexos, el sexo de los chicos, el de las chicas y el de los cojos y similares. Si integramos, si todos los chicos pueden entrar al mismo baño y todas las chicas pueden entrar al mismo baño, además de que abaratamos costes, lo que conseguimos es integrar. Si entramos por la misma puerta, estamos integrando y estamos abaratando costes. Eso en Francia, que está hace poco, lo tienen muy claro. ¿Y cómo definimos el turismo inclusivo de cara a aplicarlo a nuestros clientes o a los destinos que quieren diferenciarse y que confían en nosotros? Por un lado, tratando la accesibilidad como un concepto transversal. Imaginaros que es una onda, que en todas las acciones que se hacen en turismo se piensa en la accesibilidad. Por tanto, poco a poco dejamos de hablar de accesibilidad en todos los lugares, porque todos los lugares van adquiriendo accesibilidad. Por tanto, no vamos a hablar de un turismo accesible como un turismo especial, sino simplemente lo que tenemos que pensar es en la gente que peor lo tiene y en empezar a trabajar en un turismo para todos. Insisto, abarata costes y, además, integra, ayuda a interactuar y, sobre todo, a crear experiencias, que aquí se está hablando mucho de eso y, al final, consiste en eso, en crear experiencias, vivencias, para luego poderlas compartir y poderlas contar y poderlas disfrutar. Por otro lado, el turismo inclusivo es un valor añadido para los destinos que optan por él. Y un claro ejemplo es Ávila. Ávila fue el año pasado capital europea de la accesibilidad y la verdad es que está invirtiendo no en accesibilidad, porque ya estaba bastante bien. Han conseguido que la muralla que rodea la ciudad se pueda recorrer con silla de ruedas. Hay también algo de accesibilidad universal, porque hay letreros en braille, incluso hay bucles magnéticos en alguna iglesia, en algún monumento que se puede entrar. Pero lo más fundamental es el concepto. Es el concepto que lleva mucho más. Lleva trato al cliente, servicio al cliente, por supuesto, la accesibilidad. Bueno, pues, por ejemplo, en plena crisis, Ávila el año pasado incrementó un 7% la pernoctación de viajeros con algún tipo de discapacidad en la ciudad de Ávila. Hasta entonces, iban, la visitaban y se largaban, porque la ciudad era poco accesible y además no había prácticamente ningún hotel cercano al centro histórico que tuviera algún nivel de accesibilidad. Es también un nicho de mercado. ¿Y hasta qué punto es nicho de mercado? Pues, son casi 130 millones de personas con algún tipo de discapacidad en Europa, más sus familias. Porque es importante. Normalmente, yo soy una rara avis, pero normalmente los viajeros y viajeras con discapacidad no viajan solos. Viajan con amigas, con amigos, con su familia. Por tanto, ya estamos hablando de multiocupación, estamos hablando también de multiconsumo, prácticamente un 50% más que un viajero que no tiene discapacidad. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque un viajero que no tiene discapacidad puede elegir hoteles y hostales. Muy pocos hoteles de menos de tres o cuatro estrellas son accesibles. Por tanto, ya tenemos que pagar más, porque tenemos que ir a hoteles de más estrellas. A veces el transporte urbano es complicado para utilizarlo, sobre todo si no conocemos el lugar donde hemos ido. Por tanto, tiramos de transporte privado, tipo taxi o tipo alquiler de coches. Frente a unos 50 o casi 50 euros que está el consumo medio de un viajero que no tiene discapacidad, nosotros llegamos casi a los 80. Estamos hablando de multiocupación, de multiconsumo y de algo muy importante, que lo veremos luego, la fidelización. Los viajeros y viajeras normalmente no son fieles. Te pueden ir un fin de semana a un hotel y al fin de semana siguiente se van para otro lado. Nosotros somos fieles. Bueno, ellos, yo no, pero yo ya os digo que soy una rara avis. Pero normalmente, ¿por qué? Pues porque cuando encontramos un lugar que es accesible, que tiene accesos, entornos, hoteles accesibles, repetimos, porque al final lo que queremos es disfrutar de las vacaciones como todo el mundo y tener esas experiencias. Casi cuatro millones de viajeros con discapacidad o de personas con discapacidad en España y volvemos a lo mismo, con sus familias. E importante, que ya lo comentaba antes Juan Jesús, la población de avanzada edad. Es decir, conforme vayan pasando los años va a haber una mayor población y a pesar de la crisis lo cierto es que van a tener una calidad, tanto a nivel de salud como a nivel económico, para poder ir a destinos. De nada sirve que autobuses del inserso lleven a destinos a vueletes y luego resulta que tienen los hoteles con cuatro o cinco escaleras que a fuerza de subirlos y bajarlos 15 o 20 veces al día en algún momento se caerán y se romperán algo. Por tanto, si optamos por diferenciarnos a través de la accesibilidad inteligente y que hablaremos ahora, no estamos trabajando para presente, sino que estamos trabajando también para futuro. Y no olvidéis una cosa, que todo el mundo, muy entrecomillado, pero todo el mundo, tarde o temprano, tendrá esa discapacidad que se llama tercera edad, vejez, abuelete, etcétera, etcétera, como lo queramos llamar. Por tanto, si optamos e invertimos, no gastamos, sino invertimos en accesibilidad, estamos invirtiendo en nosotros mismos. Un nicho de empleo, y el caso lo tenéis aquí, en Bilbao, por ejemplo. Es decir, este hostal está aquí en Bilbao y no solamente tiene accesibilidad universal, sino que además está gestionado por personal que tiene algún tipo de discapacidad física. Por tanto, fijaros hasta qué punto es importante el segmento de viajeras y viajeros que tienen algún tipo de discapacidad. Por tanto, el resumen del turismo inclusivo sería una oportunidad para aquellos destinos que optan por diferenciarse y, lógicamente, una amenaza para aquellos que piensan que lo suyo está muy bien y que está bien como está, porque al final va a ser un porcentaje de mercado. ¿Cuál? Pues dependerá de las acciones que hagamos. Luego vamos a ver que una accesibilidad que no es conocida es peor que una accesibilidad. Es mejor una accesibilidad que no existe, porque al final nos gastamos un dinero y si la gente no se entera, pues no nos va a servir para nada. Fidelización, por la razón que os comentaba antes. Multiocupación y multiconsumo. Son cuatro puntos que, estando en los momentos de crisis o de cambio de era que estamos, son como muy interesantes para plantearnos que quizá una de las salidas, y vamos a ver que no siempre es cara, puede ser optar por la accesibilidad. Las viajeras y viajeros con algún tipo de discapacidad tienen muchas necesidades, pero son dos de ellas importantes. Por un lado, la información veraz. Lo comentábamos, creo que era ayer, cenando, el miedo que les da a muchas páginas web, a muchos hoteles, en sacar la habitación accesible. Te pone que el hotel es accesible, que tiene instalaciones accesibles, pero realmente luego llamas. A mí me ha pasado llamar y no me han sabido decir ni qué distancia tenía la puerta. Mi silla es estrechita y pasa por todas las partes. Pero la información es importante. Nos vamos a dar cuenta de que hay también una verdad absoluta, y es que no existe el hotel no accesible. Siempre es accesible para alguien, siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es segmentar bien esa accesibilidad y, sobre todo, darla a conocer e informarla. Por un lado, información veraz y la información segmentada, porque no necesariamente un hotel. Siempre pensamos, cuando hablamos de discapacidad, siempre pensamos en el tipo de silla de ruedas, porque hasta el logotipo de la discapacidad parece que es ese. Pero hay otros segmentos, hay otros nichos de mercado, que pueden ser las personas con problemas de visión o con problemas de audición, en donde un hotel, por ejemplo, que tenga dos o tres escaleras, puede ser complicado el poner una rampa para que pueda acceder alguien con silla de ruedas, pero, sin embargo, hacer un etiquetado en braille y una buena señalética en braille es poco complicado y no es caro. Y estamos consiguiendo que nuestro hotel sea ya accesible o nuestro producto sea ya accesible para un segmento o un nicho de mercado determinado. Bueno, pues con todo esto, hasta aquí era un poco la venta de humo y ahora sí que vamos a entrar ya en cuál es el trabajo que estamos realizando con destinos, con productos y con empresas turísticas. Y lo basamos en lo que llamamos el posicionamiento accesible del destino. Es decir, que se ha conocido por su accesibilidad. Con varios pilares básicos, uno es la consultoría inteligente y útil, o sea, no es la del hotel que veíamos antes. Con hoteles, por ejemplo, ¿y cómo conseguimos esa accesibilidad inteligente? Muchas veces ha pasado ir a un hotel, preguntar, sí, tengo una habitación accesible, pero parece que te lo dicen con la boca pequeña, ¿no? Y como si les diera miedo. La habitación accesible de un hotel tiene que ser vendida como la habitación más cómoda y mejor del hotel. ¿Por qué? Porque vamos a… hablo de cara a que en algún momento esa habitación haya que ofrecerla a alguien que no tenga discapacidad. Ahí es donde un poco muchos hoteleros les da miedo y dicen, bueno, me queda ahí esa habitación, esa que no quiere nadie, ¿no? No, es la habitación más cómoda, la más confortable y, además, por el mismo precio. Por el precio de una habitación estándar. Vamos a acceder a eso. Y esa es la venta que tiene que hacer un hotel de su habitación o sus habitaciones accesibles, porque, además, es cierto. Es verdad que nos podemos encontrar algunas que parecen una cámara de tortura o una habitación de hospital, ¿no? Pero normalmente ya existen y no son soluciones más caras que otras para conseguir que la habitación sea confortable y, al final, entramos en una habitación amplísima, casi tipo suite, en un baño en donde casi puedes jugar un partido de fútbol, ¿no? Por otro lado, importante también es trabajar con el entorno accesible. Yo me he encontrado que he ido a hoteles, luego me han preguntado qué tal las vacaciones y les he dicho, joder, genial, el hotel cojonudo. Sí, digo, sí, claro. ¿Molaba el hotel? Digo, no, no es que molara. Pero es que salía y había precipicios a los dos, no podía salir del hotel. Entonces, lo que hay que intentar es eso, que cuando un hotel tiene que ser un contenedor de experiencias en donde llegamos al final del día y compartimos y disfrutamos de lo que hemos vivido a lo largo del día, si es un viaje de vacaciones o es un viaje de trabajo. Pero también es importante que trabajemos con el destino los entornos para que podamos salir del hotel, para que podamos acceder al hotel, para que, al final, nos dediquemos a eso, a recordar, porque estamos en un entorno en el que nos sentimos libres, ¿no? Y, sobre todo, también, que podamos compartir. Antes, también hablaba Juan Jesús del tema de la Wi-Fi. Yo no voy a entrar si tiene que ser gratis o no la Wi-Fi en los hoteles, pero, al final, es como todo. Yo creo que es una oportunidad, lejos de una amenaza, para frente a quien no la tiene. Pero, sobre todo, independientemente de que podamos trabajar con nuestros dispositivos móviles, aquellos hoteles que tengan Internet Corner o que tengan puntos de Internet gratis dentro del hotel, es interesante que trabajen con un software que, además, es gratuito, que es el Jobs, que lo que hace es a las personas que tienen problemas de visión les facilitan mucho el recorrido por las páginas web. Y, al final, tienen que ser lugares, los destinos o los hoteles en los que podamos segmentar. Por tanto, ya no hablamos de accesibilidad, sino que hablamos de multiaccesibilidad. Tengo una empresa turística que es accesible. Muy bien, ¿para quién? ¿Para todos, para algunos? Eso es importante porque nos hace abaratar costes y, por otro lado, nos hace dar una información fiable, que, al final, es lo importante. Trabajamos también en consultoría de accesibilidad con destinos. Bueno, pues aquí tenéis unos cuantos que lo que hemos hecho, algunos de Francia, otros de aquí de España, ha sido asesorarles y, en otros casos, aprender, como ha sido en Francia, en donde, por cierto, no tienen ningún problema para adaptar los patrimonios históricos artísticos. Aquí, en España, parece que sí que hay algún problema con eso, pero, al final, se soluciona con rampas de madera. Y lo que hacemos es, por un lado, que averigüen cuál es la accesibilidad que tienen y cuál es la accesibilidad que podrían tener y a cuál podrían acceder si quisieran. Y también lo hacemos, lógicamente, con empresas a varios niveles. Algunas, porque tienen ya un producto que lo que quieren es divulgarlo y otras, que tienen una actividad como puede ser paracaidismo, pero no tenían muy claro los protocolos de seguridad. Por ejemplo, a la hora de poner los arnés de seguridad, puede haber personas que tienen algún tipo de paraplegia por accidente de circulación, no tienen sensibilidad y, a la hora de ponerles en sus partes débiles, los arnés les pueden pillar ahí, bueno, les pueden pillar un huevo. Y es un problema serio, ¿no? Entonces, simplemente poner esos protocolos porque luego ellos ya saben perfectamente cómo se tienen que lanzar al vacío contigo, ¿no? Y otros que lo que querían era tener un producto en donde personas con algún tipo de discapacidad pudieran ir. Me he puesto dos ejemplos, hay unos cuantos más. Uno fue una empresa de viajes de aventura que el año pasado abrimos una vía accesible en el desierto para personas con movilidad reducida y una empresa de viajes que tiene un producto en Sri Lanka y estamos trabajando, armando con ellos ahora una ruta y en febrero probablemente nos vamos para allá para verla in situ y ver qué cambios hay que hacer y luego, lógicamente, divulgarla. Y al final, la implicación. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida es importante, pero sobre todo en el tema del turismo. Bueno, en el caso de hoteles es importante que desde el estamento, todos los estamentos del hotel tengan esa implicación necesaria porque si no, de nada sirve el tener un buen producto si resulta que el carrito a la hora de hacer la limpieza de las habitaciones nos lo dejan justo al lado de un pilar con lo cual ya no tenemos sitio para pasar con la silla de ruedas o con el bastón. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, intento. Voy a correr un poco más. Un destino es lo que se transmite de él. Si tenemos un destino a media hora de aquí y nadie lo conoce y nadie ha ido allí y no tenemos posibilidad ni de verlo ni de conocerlo realmente poco vamos a poder hablar de él. Y ahí es donde tenemos otro de los pilares básicos que trabajamos con aquellos destinos que se quieren diferenciar que es la diversidad emocional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente lo hacemos con un personaje que aparece por ahí que va en silla de ruedas que recorre los lugares accesibles del mundo con lo cual intrínsecamente ya estamos diciendo que ese lugar es accesible y al final transmitimos las emociones y experiencias de un viajero. Es un ejemplo que os voy a poner un trocito nada más porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, hay sonido. Ahora no se oye, pero hay sonido. Bien, este es un castillo que estuve hace poco en Amboa que algunos de vosotros lo conoceréis y bueno, pues es uno de los patrimonios históricos que es accesible con unas rampas que han hecho y entre otras cosas permiten acceder con el coche. Bueno, este es un ejemplo y también con hoteles. Y una actividad que yo creo que con esto ya prácticamente vamos a terminar que es el Experience Trip. Un destino, le hemos dicho cuál es la accesibilidad que tiene. Hemos estado trabajando con ellos o ya la tenían pero al final hay que difundirlo, ¿no? Y nos hemos inventado el Experience Trip que es un blog trip, pero es algo especial. Lo que hacemos es a bloggers, los subimos a sillas de ruedas, les decimos que recorran el destino o la ruta con la silla de ruedas y conseguimos varias cosas. Conseguimos transmitir la accesibilidad pero además, por un lado, conseguimos empatizar, se comprende mejor cuando te pones en posición de otro y también hacemos una labor de evangelización, lógicamente, desde el mismo momento en que, bueno, pues gente que ya lo ha probado luego nos dice que empiezan a ver, cuando viajan ellos, empiezan a ver las cosas de otra forma, ¿no? Miran hacia el suelo porque hay otra realidad. Y sobre todo, ¿qué transmitimos? El resultado, los seguidores y seguidores que siguen estos bloggers, la transmisión es que la accesibilidad de ese lugar tiene que estar muy bien planteada porque si no, personas que no están acostumbradas a ir en silla de ruedas, hubiera sido imposible que lo hubieran podido hacer, ¿no? Os voy a poner también un trocito de... Bueno, estos son ecos que tuvimos casi 2.000 tuits, tuvimos en un expediente que hicimos en Oviedo y os voy a poner un trozo del vídeo porque si no me temo que no dará tiempo. Hay sonido también, nosotros los vídeos los hacemos con subtítulos, puede ser en castellano o en inglés, con voz en off también, pensando en las personas que tengan problemas de visión. Añadimos un podcast y a veces también subtitulamos en inglés si el destino nos lo pide. Bueno, métricas, es decir, esto es un poco de autobombo, tuvimos 7 millones de impresiones, casi 400.000 usuarios únicos, diversos medios de comunicación se interesaron por la actividad en Oviedo, tuvimos a Oviedo ahí que no fue... No estuvo en Tren Topic porque teníamos fútbol y teníamos Fórmula 1, pero hubo muchos reflejos de prensa y lo importante es que el otro día me llamaron de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo y, bueno, habrá sido por esta acción o no, pero un 7% más de viajeros con discapacidad han pasado por las oficinas de turismo, por las dos oficinas de turismo que tiene el Ayuntamiento de Oviedo. Bien, destinos, hoteles, empresas que confían en nuestra labor, revistas que han publicado artículos sobre nuestro trabajo, libros, gente que ha escrito libros que se hace eco también de la actividad que realizamos y, al final, lo que pretendemos y lo que se pretende es convertir lugares de gran belleza en lugares interesantes, que básicamente son aquellos lugares que pueden ser visitados por un gran número de personas. Y, bueno, pues hasta aquí. Me he pasado un poquito, pero, bueno, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, ¿quién de los presentes no disfruta viajando? Y si el viaje fuera tan sencillo como preocuparte solo de preparar la maleta y de dejarte llevar, Minube al menos lo hace un poquito más fácil. Una plataforma online que permite a los viajeros inspirarse para elegir su próximo destino simplemente a partir de las recomendaciones de otros viajeros con casi cinco años de actividad a sus espaldas, Minube ya ha superado el millón de descargas y ha sido elegida por Apple como la mejor app del año 2011 en España. Su responsable de comunicación, Juan Carlos Milena, comparte hoy mesa con nosotros. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, es un placer estar aquí y, bueno, como siempre, que nos invitan a contar nuestra experiencia. Intentamos, vamos a intentar en este ratito poner un poco de cara, de ejemplos a todo lo que hemos estado viendo aquí. ¿Cuántos de vosotros conoce Minube? Vale, muy bien. ¿Y cuántos tienen la aplicación? Vale, hay que subir ese índice un poquito. Luego ya ponemos enlace. Tengo programado un tweet para dentro de un ratito justo para esa descarga. Bueno, pues Minube es una plataforma online de viajeros donde cada uno de nosotros, cada uno de los viajeros, puede compartir sus experiencias acerca de rincones, de destinos, de establecimientos para inspirar a otros viajeros. Al final, como hemos hablado aquí, buena parte de esa inspiración viene por alguien que nos cuenta algo acerca de un destino, un familiar, un medio de comunicación y cada vez más por lo que hemos visto aquí a través de Internet. Esa inspiración es algo que parece muy etéreo, pero que cada uno de vosotros, si tenéis un establecimiento o tenéis un destino, la podéis trabajar. Y se puede trabajar, sobre todo, a partir de un concepto básico que ya hemos hablado aquí, que es el concepto de la imagen. Cada uno de vosotros tiene una historia que contar. Tiene una vista interesante desde el hotel, su mejor plato con su mejor presentación, un destino con cientos de pequeños rincones secretos que también se pueden contar. Y el hecho de que todo ese contenido esté en la red va a ayudar a que muchos viajeros encuentren una inspiración de algo que seguramente no tenían pensado al principio, pero que de pronto con esa imagen, con ese comentario visual a través de nuestro principal medio de comunicación hoy en día, que es el ordenador y son las tabletas y son los teléfonos móviles, nos ayuden a decidirnos por vosotros. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros a través de la aplicación de Minube para iPhone, me he metido hace un momentito y he dicho, bueno, estoy aquí en Bilbao, ¿qué hago después? ¿Qué sitios podría encontrarme por aquí? He venido varias veces a Bilbao y más o menos el recorrido turístico principal lo tenemos. Pero me voy a la inspiración, me voy a los sitios más cercanos y me encuentro con un bar M. ¿Lo conocéis? Está aquí cerca, tiene unos bocadillos estupendos. Según me comenta, aquí Beatriz García, los mejores sándwiches de Bilbao, Javier Navia, un clásico y no ha hecho ningún tipo de campaña. Simplemente está en un proceso que es en el momento en que yo me quiero inspirar para decidir qué es lo que hago ahora y lo hago a través de un terminal. También tenemos un bar, un restaurante Bitoque y todo a través de una aplicación que lo podemos hacer no solamente a través de Minube, a través de Fosquare, a través de Yelp, a través de algo que es Internet, que son las redes sociales, ese concepto de viajes sociales que veis en este libro que hemos editado y que con 25 profesionales del sector del turismo, o sea, no somos nosotros los más expertos, simplemente nos hemos unido a más gente. Y eso es un poco lo que yo quiero contaros en esta presentación, muy visual, muy de ejemplo y también poneros en poner los pies en la tierra para decir que sí que podemos llegar a más arriba. Nosotros somos un grupo de emprendedores que con una media edad muy baja, yo soy de los que tienen más años y que un día hace cinco años dijeron, bueno, vamos a meternos en esto del turismo, nos gusta Internet, nos gusta las redes sociales, somos viajeros y no estamos conformes con lo que hay. Y de pronto, Raúl, Pedro, Dani, Iván, dijeron, vamos a meternos en esto. Fuimos tocando puertas, nos decían que éramos bichos raros, que primero, que era eso de Internet, luego que era eso de redes sociales, luego que era eso de recomendaciones y poco a poco lo que hemos ido viendo es que hemos seguido aprendiendo mucho, nos hemos guiado por el instinto, por la inspiración de muchos profesionales y Miguel es uno de ellos que nos está inspirando continuamente y hemos ido aprendiendo y es lo que tratamos de haceros ver, que si tenéis un destino, tenéis un establecimiento, podéis conseguirlo. Bueno, volvemos al tema de la inspiración, en la inspiración de las imágenes y tenemos un ejemplo aquí, hotel, la casa del río. A veces no es necesario tener a un primo fotógrafo profesional que haga las fotografías, aunque es muy importante cuidar la calidad. Eso sí que es recomendable invertir en eso. Invertir a veces no significa poner mucho dinero, al contrario, hay veces en las que simplemente por tener una estancia, por ejemplo, para un buen fotógrafo amigo, nos hacen una buena sesión de fotos. Nosotros somos expertos en eso, en Minube tenemos un presupuesto de marketing de cero euros y mucho morro. Hemos llegado a conseguir que el Museo Thyssen nos deje sus instalaciones por la noche para hacer una presentación de un libro, simplemente porque llegamos y le dijimos, oye, es que queremos hacerlo. ¿Cuánto tenéis? Pues no tenemos nada, pero no sé, a lo mejor. Y al final se consiguen, o sea, que se puede conseguir muchísimas cosas. Entonces, imágenes. Y aquí en la Casa del Río lo que ha trabajado son con imágenes inspiradoras, no solamente de su establecimiento. Al final, cuando tú vas a elegir ese sitio para ir, te vas a fijar en lo que puedes hacer alrededor. La nieve, una habitación bien cuidada, la imagen graciosa del perro con todos esos muñecos, todo lo que hay alrededor, el felpudo del perro, cuidado con el niño. Al final, ese tipo de imágenes, esas historias audiovisuales que vosotros podéis contar y que están en Internet y en las redes sociales son mucho mejores que los productos que salen de agencias creativas que cobran millones y millones de pesetas y miles de euros. Entonces, no os desaniméis a hacer este trabajo y sobre todo a colocar ese recurso gráfico dentro de ese proceso de la inspiración. Todavía ni siquiera hemos elegido el destino, pero ya estamos compartiendo fotos que nos pueden llevar a elegir el destino o el establecimiento. Vídeos. El vídeo es muy importante. Al final, si en la foto vale más que mil palabras, el vídeo pues vale muchísimo más. Aquí sí que os recomiendo que tenga también de nuevo calidad, pero con creatividad, con imaginación. 30 segundos, más que 5 minutos y contad en un momentito qué es lo que sois. La fábrica de Solfa es otro ejemplo. Trabaja con nosotros, pero esos vídeos, esos recursos los tiene en muchísimos más sitios. No os vengo aquí a contar mi nube, os vengo a contar redes sociales, Internet y aprovechar cada uno de los recursos para que estén en el mayor número de sitios posibles donde el viajero está caminando y se puede encontrar con vuestra imagen. Al final, este contenido que os decía y que es reaprovechable lleva a que puedas estar presente en un proceso donde el viajero de pronto diga que quiere ir hasta donde tú estás. Pero a veces hay que incentivarlo, hay que decirle a ese viajero que está con nosotros que lo comparta. E incluso si tenemos los datos personales enviarle un email para decirle oye, ya has llegado a casa, a lo mejor no lo has hecho aquí. Si he podido, te he puesto el wifi para que lo hagas en directo que sería mucho mejor. Pero ¿por qué no lo compartes? Incluso puedes establecer algún tipo de gratificación. A lo mejor no para él porque no vuelve hasta dentro de un año pero a lo mejor si lo haces para su familia o para algún amigo y te conviertes a ese viajero en alguien que está compartiendo, te está haciendo la mejor campaña de marketing y además está consiguiéndote nuevos viajeros, nuevos clientes. Está inspirando y te está haciendo esa campaña. Una parte que también solemos recomendar, tenemos a TripAdvisor, tenemos a Minube, son esos sellos dentro de vuestros establecimientos que hacen que motives que otras personas puedan estar compartiéndolo. Si además se está compartiendo acerca de ti, lo mejor es que tú mismo seas el que lo diga porque al final se va a llegar hasta ese contenido. Porque quien, como había dicho, justo el centro del viaje, del centro de todo el viaje es el viajero. Os voy a pasar mientras tanto la guía de Euskadi para iPad, Windows Phone y Android. ¿La tenéis? ¿Vale? Bueno, pues le vais a echar un vistacillo, no sé si alguno lo conocéis, un poquito rápido, para que veáis como un destino como Euskadi pueda aprovechar las redes sociales, las recomendaciones, la movilidad, internet, para estar en ese proceso de inspiración. ¿Vale? Como os decía, el tema de las recomendaciones y el viajero. Al final, la marca se crea con esas sensaciones, esas emociones de las que hemos hablado al principio. El viajero va a compartirlo, pero va a compartir sobre todo, bueno, sobre todo, va a compartir buenos productos. No intentemos presionar a un viajero para que comparta el contenido si no hemos hecho los deberes antes. Si a Miguel, el hotel que le pone la ducha a tres metros le dice, comparte a usted nuestro contenido y él dice, sí, 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 lo voy a compartir en varias ponencias y va a estar a usted encantado. Tenemos que trabajar ese producto porque si no tenemos el producto no van a hablar bien de nosotros. Pero una vez que lo tenemos y todos vosotros si estáis trabajando dentro de un destino, dentro de un establecimiento, seguro que estáis orgullosos de lo que hacéis, podéis conseguir que ese viajero, ese prescriptor se convierta, como decíamos antes, en ese recomendador. Porque esas recomendaciones al final lo que van a hacer es motivar que otras personas vengan. Esta es una iniciativa que tuvo NH en su momento, muy sencilla. A ver, NH es una gran marca, tiene grandes presupuestos de marketing, pero a veces la idea más sencilla puede ser mucho mejor. Y lo único que había detrás de esta idea es que una compañía pedía a los viajeros y a los clientes que hicieran una foto de lo que tenían por la mañana nada más levantarse delante de la ventana y la publicaran. Al final, son imágenes que generan una acción viral y que convierten a NH en una marca ligada a las experiencias positivas que te encuentras cada día. En este proceso lo que tenemos que hacer es aprovechar todo eso que se dice de nosotros y colocarlo dentro de esa puerta de entrada. Nosotros tuvimos una experiencia y la tenemos con Castilla-La Mancha en el que Castilla-La Mancha tenía todos sus itinerarios, tenía la oferta turística, pero quería incorporar los comentarios de los viajeros a esa parte. Comentarios viajeros que como digo pueden estar en mi nube, pueden estar en otras plataformas. Incluso podéis vosotros crear con las herramientas sociales ese canal para que estén abajo ahí las recomendaciones. Pues al final el viajero lo va a buscar de alguna manera y si sois capaces de vosotros de ponerlo cerca de ellos cuando por ejemplo va a visitar vuestra página web y va a intentar saber algo más de vosotros le vais a ahorrar parte de ese proceso y seguramente vais a apoyar el mensaje que estéis dando en ese momento a través de vuestras herramientas. Mi chica es una fanática además de todo esto no tiene nada que ver con internet pero es una fanática que cada vez que hay un viaje lo primero que hace es buscar las opiniones de cada uno de los sitios y ya al final acabo diciendo pero bueno no vemos nos veamos me dedico un poco a ir más sin ningún tipo de control pero ella al final siempre acaba chequeando tiene su lista de el hotel recomendaciones hotel recomendaciones restaurante las recomendaciones ese proceso lo podéis machear vosotros es interesante que lo hagáis porque además es sencillo lo que os he dicho al principio estamos con los pies en la tierra y todo esto es posible y de nuevo aquí tenemos esos sellos de credibilidad que al final hacen que ese viajero pueda ver que lo que se está hablando de vosotros está en la red y al final llegamos al punto del destino pero un destino que no tienen por qué venderlo solamente las oficinas de turismo lo podéis vender vosotros tenemos ejemplos a través de la comunidad que nosotros no hemos generado pero que hay ciertos establecimientos que al final deciden que si alguien tiene que elegir su hotel o su restaurante sea porque va a estar viajando dentro de su entorno es decir muchos de nosotros cuando decide el hotel no lo hace solamente en función de lo que va a haber en ese hotel solamente hay dos casos o que te vayas al hotel de máximo lujo en Arabia Saudí o que estés en viaje de novios pero la mayoría de veces salimos del hotel salimos del hotel intentamos ver lo que hay alrededor nos trazamos nuestro plan de actividades intentamos ver lo que hay culturalmente de ocio por la noche y al final lo mejor es que vosotros os convirtáis en el prescriptor del destino porque una vez que el viajero está allí va a poder elegir o si sois el Cicerone que le está guiando por todo lo que hay alrededor un ejemplo estuvimos hace poquito en Málaga y en un hotel muy buen hotel además con buenas recomendaciones que hicimos la reserva en el móvil en ese momento que llegamos a Málaga y dijimos a ver qué hay por aquí vale lo cogemos le preguntamos qué podíamos hacer alrededor en recepción primero nos atendió una chica de origen anglosajón y nos dijo en los dos o tres sitios más cercanos y más conocidos no me quedó muy claro o no me gustó mucho la recomendación volví un poquito después y no estaba la chica estaba un chico de Málaga me dio una recomendación totalmente distinta me vendió el destino y además me lo vendió viendo cómo era yo por las preguntas y dijo vale te voy a vender el destino para mí la próxima vez que vuelva seguramente elija ese hotel otra vez no tiene las playas pero tiene el servicio que a mí al final me sirvió para conocer mejor el destino y ese vínculo emocional es mucho más fuerte que la relación calidad-precio que tenía que era buena pero que podía encontrar otros establecimientos con el mismo precio Mar Pérez ese es el ejemplo que os decía una viajera que tiene una casa rural y que decide convertirse en una de las prescriptoras del destino y empieza a subir rincones aquí tiene 47 aunque luego ha ido subiendo los rincones decide convertirse en la persona que ayude al viajero a conocer un poquito más qué es lo que sucede alrededor de su casa rural ya tienes un servicio mucho más completo o ahora tenemos nuevas opciones a través de las redes sociales de crear planes o de crear actividades que incluyen varias opciones de tal manera que Mar se puede posicionar como la persona que tenga los 15 mejores lugares de Asturias para ver una puesta de sol vamos a tenerla como un referente sabemos que está detrás de un negocio pero el intercambio que estamos teniendo con ella es un intercambio emocional un intercambio de experiencias interesantes acerca del destino que luego nos la van a situar como el referente para dormir con ella quizás incluso el precio sea un poquito más caro que en otros establecimientos pero ya me está aportando algo que eso tiene mucho más valor vale y en esa confianza en esa credibilidad que se ha ganado por vender el destino nos tiene ganados a nosotros también dispositivos móviles tenéis el tenéis el iPad tenéis el smartphone estamos continuamente conectados estamos siguiendo todo lo que sucede aquí a través de Twitter estamos continuamente conectados y algo que va ligado a los viajes es precisamente la movilidad a la industria le ha costado un poco le costó en su día entrar en internet luego le costó entrar en redes sociales y ahora está costando entrar en móviles porque si tenemos una página web no la tenemos adaptada a soportes móviles por ejemplo es totalmente distinto hablamos de códigos en internet de formas de hablar esto es como como cuando vamos a un país y no conocemos en absoluto el idioma intentamos comunicarnos con ellos no te entiendo en el caso de los móviles es igual no nos entienden si ponemos una página cargada de imágenes que que tarda muchísimo en descargarse que no está preparada que no está preparada para esto que es el dedo al final estamos provocando un corte en la comunicación entonces es interesante que sepamos cómo funcionan los códigos en el móvil no quiere decir que todos nosotros tengamos que convertirnos en programadores en diseñadores y en desarrolladores porque es imposible pero sí que sepamos que existe un entorno que me lleva a que cuando llego a Bilbao busquen la inspiración de dónde comer dónde dormir reservar incluso el lugar donde dormir y después qué más hacer y si somos capaces de entender que existe ese plano podemos estar también en las redes sociales en los soportes de internet que están dentro de esos aparatitos que nos están guiando continuamente y ese aparato nos está acompañando antes del viaje no sé cuál es si estáis pensando en el próximo viaje de navidad o el próximo viaje de fin de semana y tenéis uno de estos aparatos no sé pero yo creo que las posibilidades de que lo consultéis en la cama o en el baño son muchas porque al final estáis consumiendo todo ese tiempo que antes no era posible estar conectado al ordenador o estar conectado a una revista lo estáis utilizando a través de esa aplicación o a través de esa página web en el móvil nos está conectando a todos esos viajeros a todos esos posibles clientes con los establecimientos y los destinos tenéis que aprovecharlo en el momento de inspiración en el momento en que llegan hasta ese destino o que están en ese entorno y podéis captar su atención o al final que es cuando ya se termina y si no lo tienes dáselo vosotros me habéis dicho que no tenéis la aplicación de buscar y descargada tenemos que incrementar la campaña para que llegue a más ya lo hemos conseguido aquí al menos espero que alguno de vosotros se lo descargue y la tenéis ahí esta experiencia la podéis hacer también con vuestros clientes hay varias iniciativas roommate restaurantes que ofrecen al final la posibilidad de tener acceso a un dispositivo móvil y con ese dispositivo móvil ya les estás conectando con todos los viajeros de su entorno de su familia o viajeros a lo mejor que puede que lleguen después para compartiendo sus experiencias y haciendo que estén haciendo la campaña en ese momento el tema del wifi yo creo que incluso se ha quedado hasta yo lo considero como imprescindible y solo viajar a países en los que es raro hay habitaciones incluso por 7 euros o sea que os podéis imaginar qué tipo de país y qué tipo de de habitaciones pero te ponen internet dicen no no es que tú eres el viajero que me estás pidiendo esto y yo te lo pongo incluso si puede te ponen un ordenador que está reciclado que lo han conseguido no se sabe cómo y ahora nosotros aquí con todo lo avanzado que estamos no somos capaces de poner un ipad o un terminal Pedro hace poquito estuvo mi compañero estuvo en en Argentina y una de las primeras cosas que hizo la organización fue poner a su disposición una tarjeta de prepago para que pudiese meter dentro de su iphone consiguió que estuviese continuamente conectado a través del terminal móvil y estuviese haciendo una difusión permanente de ese evento nosotros cuánto nos puede costar hacer eso estamos hablando de presupuestos de millones necesitamos una agencia creativa que haya ganado 7 euros en el festival de publicidad de San Sebastián no lo tenéis al alcance de la mano sed conscientes de que podéis conseguir las cosas en la presentación nos nos justo hablando del tema movilidad se ha mencionado que ganamos el premio a la mejor aplicación del año según Apple nos enteramos por un tweet de un viajero que lo vio y lo lanzó y dijimos ¿cómo? perdona no puede ser esto es mentira somos una startup pequeñita a partir de ese momento se generó tan ruido que dijimos pero por Dios ¿qué hemos conseguido? además fue días antes del evento del Thyssen y era ¿se puede conseguir a través de algo tan sencillo como esto? y fue simplemente un tweet y luego conseguimos otro premio y otro premio siempre a través de la viralidad vuestro premio al final es el cliente es conseguir que ese cliente elija vuestro hotel o vuestro restaurante y lo podéis conseguir simplemente con eso seguimos diferenciación estamos hablando continuamente de diferenciación hay muchos apartados a veces la diferenciación como hemos hablado antes implica tener claro qué es lo que tenemos que ofrecer pero yo creo que el primer paso para diferenciarse es ser consciente de lo que tienes y transmitirlo de forma honesta a veces con una imagen sencilla sin muchas alaracas puedes conseguir acciones muy interesantes en este caso tenemos la imagen del destino de Mallorca a través de una iniciativa muy divertida de Marta Bonet en el que convierte a un burro como la persona que habla de Mallorca que cuenta las experiencias que asesora al viajero hubo un artículo no recuerdo ahora mismo dónde fue en el que ponían la imagen del burro y la imagen de Rafa Nadal decía ¿cuál de los dos ha hecho más por Mallorca? Rafa Nadal ha hecho mucho evidentemente pero que al final tienes una imagen tan sencilla como esta una historia tan sencilla que es capaz de llegar de transmitir a los viajeros de convertirse en una historia que va de un lado para otro en algo gracioso esa es la diferenciación el ser capaz de dar una vuelta a lo que tienes alrededor y convertirlo en una historia que contar no os inventéis seguramente lo tengáis alrededor a lo mejor no es un burro y es un restaurante que tiene en su postre una de sus señas de identidad sabía que iba a ir Pedro a este restaurante después de un evento y dijo vale pues voy a hacer lo que yo sé hacer que es un pastel un postre personalizado lo suele hacer para más para más empresas o más clientes cuando sabe que van a ir no le cuesta nada está dentro de su proceso de producción no ha tenido que implementar máquinas ni nada por el estilo ni diseñadores no sabe hacerlo que consiguió que Pedro en ese momento hiciera la fotografía y dijera estoy en este restaurante estoy encantado además es listo de poner el sello de la jamonería ahí para que se vea y llegó a 20.000 personas a través de la cuenta de Twitter de mi nube más luego Facebook más luego toda la gente que se retuiteó las campañas en internet no se basan solamente en un momento se basan en una continuidad y vosotros podéis convertir cada una de estas historias en historias continuas si tenéis recurrentemente empresas o eventos o sabéis los cumpleaños de las personas simplemente con hacer esto ya estáis consiguiendo que se viralice vuestro contenido y vuestra imagen y al final contando todo esto lo que hablábamos conseguíamos esa confianza esa transparencia esa cercanía esa complicidad esas ventas esa fidelidad esa vuelta otra vez a la venta y eso al final se puede conseguir con muy poquito vender experiencias al final cuando estás con un producto turístico aunque seas el establecimiento más pequeño tienes la posibilidad de estar creando un paquete conjunto os pongo un ejemplo de nuevo fuimos a a la Sierra de Gredos a una casa rural bastante buena que se alió con el horno para ponernos un cochinillo estupendo con una empresa de actividades a caballo para darnos una vuelta alrededor con otra persona especialista en setas que nos llevó de un lado para otro al final todo ese paquete experiencial fue el que motivó que disfrutáramos al máximo de algo que era una estancia en una casa rural pero que se convirtió en algo mucho mayor alianzas como la alianza que tuvimos con el Dicen que hemos tenido con el Matadero que hemos tenido con muchísimas personas esas alianzas son las que al final te llevan a llegar mucho mejor a ese cliente y a darle ese valor añadido voy a poneros un vídeo que me han indicado ya que son tengo cinco minutitos en este caso es el vídeo experiencial también que hicimos en un viaje con blogueros por aquí por Euskadi y que es bastante largo pero que os voy a poner solamente un pequeño fragmento tenemos otro viaje que al final no da tiempo de ponerlo pero me hubiera gustado poner de Lanzarote que fue un destino que se arriesgó más que arriesgarse es que era evidente y nos permitió a Miguel y a Chema hacer un Chema fue hacer un viaje de Lanzarote accesible en el que cuentas cómo viajar pero de una forma inclusiva os pongo un momentito este fragmento vale un segundo nada más un segundo nada más lo que vamos a ver aquí es algo sencillo de producir un viaje contenidos experiencias gente contando lo maravilloso que es Euskadi y sobre todo algo que permanece en el tiempo que no es algo puntual que se produce y ya está esto está disponible durante todo el año inspira cada día a miles de viajeros que quieren conocer algo diferente se le encuentran en ese proceso de navegación por internet o de la aplicación en móvil y al final llega todo el mundo pero no es mi nube es Euskadi quien lo ha hecho y esperemos que os guste este viaje por Euskadi cada una de las personas que participa es un bloguero la producción casi se hace sobre la marcha y lo importante es que hay una cosa imprescindible aquí que es la materia prima vosotros la tenéis tanto a nivel de destino como a nivel de establecimientos así que os animo a que la compartáis y a que la disfrutemos nosotros así que lo voy a dejar aquí y así de esa manera nos da tiempo después de hacer más la catedral de buen pastor pues esto ha sido todo cualquier cosa luego podemos hablar y nada que disfrutéis y que sigáis compartiendo sobre todo muchísimas gracias Juan Carlos bueno ha llegado la hora del coloquio conclusiones y contamos para ello con John Kepa Gerrika Goitia y con Carlos Lanfus ambos de Cicturgune centro donde se estudia el fenómeno de la movilidad humana un fuerte aplauso para ellos Andi ¿estás por aquí? Gracias Gracias Bueno no sé si me oís bien sí yo creo que sí Buenos días a todos mi nombre es Carlos Lanfus y soy investigador senior en el Cicturgune y también soy el director de la línea de movilidad y de tecnología y me va a tocar junto con mi compañero John Kepa que luego se presentará pues resumir todo lo que hemos venido diciendo esta mañana y más que resumir porque yo creo que todos hemos escuchado bastante atentos a intentar animaros a que se comente se pregunte y se inicie un diálogo con los ponentes que hemos tenido esta mañana que la verdad es que han hablado todos y se han ceñido muy bien al tema de la jornada de hoy porque muchas veces resulta que te invitan a ver una jornada y los ponentes hablan más o menos de lo que les apetece y hoy sin embargo todos se han ceñido a hablar del tema de la diferenciación desde el punto de vista que les correspondía y la verdad es que es de agradecer porque yo he aprendido mucho hemos hablado sobre todo de diferenciación Isabel Muel empezaba esta mañana hablando de la diferenciación que tenemos nosotros como destino turístico y de la diferenciación que desde el propio gobierno vasco han llevado a cabo en materia de turismo en esta legislatura nos comentaba pues por ejemplo desde el punto de vista de destino como se intenta ver cuáles son los valores que nos pueden diferenciar pues territorio gastronomía o como desde el propio gobierno vasco se ha intentado implantar la cultura de la innovación como motor de cambio y motor que pueda llevar a diferenciarnos de otros destinos después Iñaki San Sebastián nos comentaba también como desde el punto de vista de generar valor en lo que hacemos hablar de la diferenciación desde el trabajo que se hace en una corporación tecnológica tan importante como es Tecnalia la importancia que tiene imaginar y plasmar todo lo que imaginamos en un producto en un producto que tenga valor y este valor que sea el que nos permita diferenciarnos con respecto a los competidores que tenemos todo ello basado evidentemente en ciencia en tecnología en conocimiento del mercado y sobre todo en basar la actividad que se hace en turismo de una forma transversal en todos los ámbitos de conocimiento y de trabajo que tienen en Tecnalia después nos hablaba Andy de la diferenciación desde el punto de vista sobre todo de la marca y la importancia que tiene la diferenciación y la importancia que tiene sobre todo la parte más humana dentro de todo lo que tiene que ver el turismo y todas las tecnologías las tecnologías nos están ayudando a acercarnos más a todos los turistas a todo lo que tiene que ver con el marketing hacer las cosas de una forma diferente como veíamos también ahora en la última ponencia sin embargo yo lo que me quedo de su ponencia es la importancia que tenemos nosotros como ser humano y la verdad es que en el turismo por mucho que hablemos de tecnologías y del impacto que están teniendo las tecnologías en todos los ámbitos del sector la tecnología no deja de ser más que un accesorio o una herramienta y el turismo sigue siendo una ciencia social y una realidad social y una actividad humana y como tal la tenemos que tratar e intentar aplicar la tecnología al turismo desde ese punto de vista ¿verdad? Intentar bueno pues ver que la movilidad es el futuro ver que pueden hacer las tecnologías móviles por nosotros cifras impresionantes en cuanto a números de personas que se mueven en el mundo el número de dispositivos móviles que hay el número de marcas con las que nos relacionamos sin darnos cuenta todo el rato y al final pues cómo al final impacta eso en los diferentes viajeros en este caso y en cómo podemos utilizar el valor de la marca para diferenciarnos del resto de nuestros competidores y le paso la palabra a mi compañero Yonquepa que seguirá con el resto de los ponentes pues siguiendo con el resumen después Juan Jesús García nos ha dado nos ha dado a conocer un poco más qué es su empresa qué es Amadeus cuáles son sus líneas de negocio cuál es su actividad nos ha dado una pequeña clase de turismo también mostrándonos el sistema turístico las nuevas cadenas de valor poniendo sobre todo en énfasis esta nueva competencia estos nuevos hábitos de búsqueda y hábitos de compra donde la relación entre el proveedor y el intermediario pues para conocer mejor al consumidor es cada vez más importante de hecho según Comscore Amadeus es el número 2 tras booking en número de accesos a los mercados online ahí tienen que tener muchísima información A continuación hemos disfrutado de la presentación de Miguel Nonay donde nos hablaba también de la oportunidad que tienen los destinos para ejercer políticas de turismo inclusivo sobre todo para si quieren optar a diferenciarse seguro que luego tengo una serie de preguntas que quiero dirigirle pero bueno terminaremos primero con el resumen me ha gustado mucho también de Miguel Nonay lo que decía que decía que un destino es lo que se transmite de él es una frase que transmite ya en sí mucho y por último hemos tenido la presentación de Juan Carlos Milena de Minube donde además de ese vídeo espectacular que nos ha mostrado al final aparecía presentaba que lo primero que se elige es el destino e incluso hacía una presentación de crear experiencias de valor y venderlas es decir Minube también está entrando ya en el destination management teniendo un papel cada vez más importante se está viendo una vez que hemos hecho este pequeño resumen vamos a participar vamos a abrir una ronda de preguntas y la primera pregunta pues me gustaría dirigirla a Andy al respecto de la marca él cuando de esa forma tan entusiasta hacía esta presentación esta mañana yo creo que su subconsciente a veces le iba a destino le iba a destino y estando en Euskadi le iba no sé por qué a Bilbao hablabas de atributos de marca pero ibas a Bilbao incluso le tenías a la directora del gobierno vasco enfrente y no ibas a Euskadi ibas a Bilbao a Bilbao a Bilbao y ahora estamos pues con el tema de la marca Bilbao Vizcaya la marca Euskadi en un territorio como el nuestro ¿cuántas marcas deberíamos de tener? ¿cuál es tu impresión sobre la marca respecto a territorio y a destino? Pregunta fácil me haces hasta ahora es una pregunta como muy interesante muy difícil de responder con poca información pero si te podría tirar tres o cuatro orientaciones primero es cierto que en este mundo tan hiperconectado y tan lleno de información y de marcas less is more menos es más pero lo más importante no es sobre todo entender lo que vos querés sino a quién le vas a hablar y entender si lo que vos vas a decir es relevante a quien le va a llegar el mensaje bueno hablé en Bilbao por una razón obvia que es que estamos acá mismo en Bilbao y me parece que Bilbao es una marca que se fue construyendo de buena manera no sé dónde leí porque no puedo citar la fuente porque no me la acuerdo porque no quiera darla que tras la polémica que se generó antes de la construcción del Guggenheim por cada euro que se invirtió en el Guggenheim la ciudad recibió no me acuerdo si 11 o 16 no me acuerdo exacto los números pero claramente fue muchísimo más esto es un poco como la educación por cada euro que se invierte en la educación de un niño después el estado recupera 10 en la productividad de este niño a lo largo de su vida Euskadi y Vizcaya probablemente seguramente para el entorno local sea de una relevancia importante de manera afectiva y emocional la pregunta es si agregarle a Bilbao todo eso genera el mismo impacto en el exterior te pongo un caso para salirme de Bilbao un segundo y después volver que pasa con la marca Madrid Ayuntamiento y la marca Madrid Comunidad de Madrid cuando hay un evento que están las dos comunicando la gente no sabe en el resto del mundo que hay dos Madrid para el común de la gente hay un Madrid después el problema de las competencias o las burocracias o las administraciones locales tienen que hablar entre ellas para resolver ese problema y dar hacia el mundo una imagen muy sólida muy consolidada y sobre todo fácil de entender porque en un mundo tan complejo lo que más reclamamos es simpleza Muchas gracias Andy Y una segunda cuestión que me gustaría haberle a debate es la cuestión de por ejemplo daba el dato Jesús García de Amadeus en cuanto a los hábitos de búsqueda y se reflejaba que las búsquedas en sites de destino eran bajas y además pues iban un poquito a la baja siempre es lo que decimos hoy en día la industria es la que nos lleva la que nos mueve un destino unas políticas públicas de promoción turística pues vemos que están perdiendo un poquito de terreno en este en este escenario por otra parte a continuación Juan Carlos Milena de Minube nos hablaba de esa suscripción de destino bottom up donde el establecimiento el pequeño es el que empieza a promocionar el destino si vemos que desde arriba las políticas top down están perdiendo arranque y estamos ante unos escenarios donde el pequeño puede jugar un papel cada vez más importante a mí aquí se me abren muchas cuestiones yo creo que es un tema a debatir porque porque incluso incluso en entre los reviewer sites entre Minube TripAdvisor por ejemplo están buscando estáis buscando un nicho de negocio en los propios destinos queréis introducir al destino en vuestros reviewer sites qué es lo que pasa que la administración pública las políticas públicas hasta ahora han perdido oportunidad a lo mejor se abren nuevas oportunidades de estas que estoy comentando me gustaría que poner un poquito este debate encima de la mesa ya las neuronas van bajando yo hay hay dos cosas y hablo un poco desde desde el lado de Amadeus que empezamos a ver el destino empieza a ser cada vez más relevante y cuando dices que ves que se están acercando los TripAdvisor yo creo que se va a estar acercando cada vez más gente el proveedor nosotros decíamos que cada vez más la 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 competencia por por poseer por por traerse la propiedad y reclamar la propiedad del 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 viajero empieza a ser cada vez mayor y cada vez más en el inicio de las etapas del viaje desde que se empieza a planificar con la llegada de los móviles el destino empieza a abre un campo de posibilidades y de potencia en lo que es la comercialización de servicio brutal y de relevancia a la hora de viajar ¿verdad? no sólo en el proceso de búsqueda de a dónde voy a ir sino una vez que estoy ahí empieza a ser relevante y y lo sabemos porque el móvil empieza a entregar una serie de coordenadas del contexto del perfil del momento del viajero o sea nos permite tener al viajero conectado sabiendo dónde está y si además tenemos algún dato más empieza a ser cada vez más relevante con lo cual cualquiera que está en esa cadena de valor el hotel la el destino turístico la línea aérea el ferrocarril dice joder yo en mi afán por acompañar en toda la experiencia del viaje no sólo darle el transporte o no sólo darle el hotel sino acompañarle a lo largo de todo el viaje el destino empieza a ser clave para poder para poder diferenciarme entonces yo creo que vamos a asistir cada vez más a una mayor relevancia a la hora de asociarse con el destino turístico y lo hablo en general evidentemente luego las asociaciones van a ser tal y luego hay otro concepto que yo lo mencioné y que creo que es bastante relevante que es la colaboración y eso va a llevar hablamos de asociación hablamos de colaboración cada vez vemos más nosotros lo vemos por ejemplo trabajamos bastante con el transporte lo que llamamos la intermodalidad ya no además de competir una línea aérea con un ferrocarril o una línea aérea con un autobús se empiezan a asociar para llevar del punto A al punto B a un turista ¿por qué? porque ven la oportunidad trabajar juntos un destino turístico trabajando con empresas de transporte la propuesta de valor es brutal evidentemente no es sencillo lo que estoy diciendo entonces yo creo que el destino turístico con los móviles con las redes sociales empieza a ganar una relevancia tener una visibilidad mucho mayor en la medida en que sea capaz de jugar con eso con el resto de actores de la cadena ahí hay un campo a explotar creo que al final es como hablar de macroeconomía y microeconomía en realidad es una suma ¿no? la que nos da el resultado final de que yo esté en una situación más confortable o no en el caso del turismo los esfuerzos que están haciendo por parte de los destinos y el apoyo que está teniendo por parte de los establecimientos que promueven ese destino juntos van a sumar mucho más que por separado hay iniciativas de destinos que por por muy grandes que sean si al final no viene acompañado por una formación de los establecimientos por una implicación de los establecimientos tanto hoteleros como de como restaurantes como actividades de servicio en ese en ese plan al final va a generar una sensación de insatisfacción y yo creo que afortunadamente las personas que están ligadas al tema del marketing de promoción y de nuevas tecnologías está viendo esas posibilidades y cada vez se están generando no solamente las acciones y las campañas sino también las discusiones las conversaciones en torno a eso nosotros habitualmente estamos yendo a debates a conferencias por toda España y no son solamente las grandes ciudades de pronto te vas a Priego de Córdoba donde se unen 13 municipios para contar las bondades de la sierra de las actividades del mundo rural del turismo ecológico y al final ellos están haciendo destino y eso en sí está sumando yo creo que debería haber una base de querer todos aprovechar el momento de las nuevas tecnologías para que eso sirva y repercuta para todos y luego por otro lado si se hacen iniciativas en cuanto a eficiencia de recursos sobre todo recursos económicos poder dialogar entre ellos pero que no sea una carrera la que ya de Euskadi que habéis estado viendo vosotros ahora hay un destino pero en cada uno de los puntos hay establecimientos hay hoteles hay restaurantes son rincones que han sido subidos por los propios viajeros y en función del nivel de popularidad están incluidos ahí pero ya es un apoyo no sea predeterminado de este sí este no le estoy dando la voz al viajero porque si intentamos o desde el establecimiento o desde el destino ver quién comercia o quién maneja al viajero nos vamos a equivocar porque el viajero va solito va con su propio ritmo y sabe decidir entonces ahí al viajero no le va a interesar ningún tipo de confrontación bueno también se abre el turno de preguntas comentarios que queréis hacer el resto de los asistentes a los ponentes la una y media tenemos hambre hace frío pero bueno yo mientras os pensáis alguna pregunta también tengo otro comentario y el comentario es abierto a todos los ponentes porque estamos viendo que cada vez más todo el tema todo el fenómeno de contenido generado por los usuarios pues tiene más importancia en la construcción de una marca y por lo tanto ya el propio destino cada vez es menos dueño de la propia identidad de la marca ¿cómo creéis o qué iniciativas debería tomar un destino pues como puede ser el País Vasco por ejemplo Destino Euskadi Destino Bilbao para construir una marca ¿cómo puede influir el propio destino quiero decir o los propios responsables del destino en la construcción de una marca cuando no tienen ellos mismos el contenido que se vende como destino de la marca? Otra pregunta fácil Lo interesante de este fenómeno es que todos aquellos que vienen haciendo las cosas bien ahora van a tener este poder amplificatorio de lo bueno y todos aquellos que lo vienen haciendo mal o peor van a tener esta amplificación de lo malo Uno no puede condicionar a todo el mundo a que hable de una manera al final la experiencia para cada uno es diferente creo que vos hablás también del one to one de la hiper, hiper, hiper mega segmentación acá podemos ser uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho conté bien ¿no? siete somos siete personas que en una misma ciudad en una misma hora en un lugar podemos tener siete opiniones absolutamente diferentes y podemos comunicar esas siete opiniones diferentes de manera también diferente ¿qué puede hacer una ciudad? para mí el factor principal es ser auténtico o auténtica en este caso auténtico auténtica a la gente es ser honesta es ser honesta con quien sos y con quien quieres ser es ser transparente decir esto what you see is what you get y al final la experiencia es como se genera dando contenido también a la propia ciudad una ciudad puede no tener ningún tipo de evento y ser una ciudad muy viva porque la actividad está en los mercadillos en los socos en las callejuelas o ser una ciudad que como no tiene contenido lo llena con conciertos con recitales con visitas con exposiciones con lo que sea lo que está claro es que cualquier cosa como decíamos en la presentación que te conecte emocionalmente vas a querer compartirla porque las emociones no nos las queremos guardar esto es llevado casi al extremo del rículo cuando sos joven y salís con una chica guapa en el momento que la dejaste en la casa ¿qué es lo primero que querías hacer? llamar a tus amigos y contarle ¿no? esto es más o menos lo mismo estás en una ciudad guapa lo primero que querés hacer es contarle a tus amigos donde estuviste cuando veníamos en el coche esta mañana anoche aterricé de Budapest que desde que soy chiquito vengo escuchando que es la París del Este Europeo vos no sabés el trato claro yo no hablo húngaro como se pueden imaginar y la gente ahí tampoco habla español como también os podéis imaginar pero el trato que me han dado fue tan exquisito y uno diría Europa del Este se fueron los nazis y llegaron los comunistas la cortina de hierro 100 años de sufrimiento y es una calidez es una hospitalidad es una atención a la gente que uno lo único que quiere es contarle a todo el mundo ir a ver Budapest igual que cuando uno viene a Bilbao le dice ven a ver Bilbao al final el contenido se genera si la experiencia es positiva al mismo tiempo las ciudades tienen que estar atentos a qué pasa con lo negativo porque igual que esta arma de comunicación masiva que tenemos todos puede decir lo bueno que fue un lugar también puede decir todo lo contrario así que atentos y tratar bien a la gente hacerlo sentir especiales bueno abundando abundando un poco lo que dice Andy creo que muy importante también para crear marca es la pasión y la implicación la pasión hace como decía Juan Carlos que alguien que está en recepción de un hotel te venda el destino y al final seguramente vuelves a ese hotel porque lo que te ha vendido del destino te ha gustado y la implicación es muy importante porque si no algo en la cadena de comunicación falla y antes ponía ponía algún ejemplo de un hotel puedo poner un ejemplo que me pasó ayer el servicio de atendo de Renfe que es el que ayuda a subir y bajar a los viajeros y viajeros con discapacidad a los trenes funciona salborrar las recepciones perfectamente bien te suben al tren y te dejan en el tren pero luego resulta que la única zona posible que hay para pasar al baño y para pasar a la cafetería te le inundan de maletas el interventor pasa hasta cuatro veces incluso tiene que saltar por encima de una de las maletas y le da exactamente igual que hay allí un viajero con silla de ruedas que tiene que pasar por allí falta implicación algo ha fallado en la cadena de comunicación por tanto ¿de qué nos sirve que una marca esté haciendo todo lo posible para que funcione bien si luego las diferentes líneas de comunicación que hay están fallando? este verano en un hotel aquí en España en recepción era domingo y pedí una llave Allen reconozco que puede ser complicado pero la describí porque bueno tenía uno de los tornillos de la silla de ruedas que estaba ahí un poco que aflojaba y me dice la chica que estaba en recepción dice uy es que hasta mañana no viene el de mantenimiento digo es una llave Allen es decir que si me dejas entrar a mí al cuarto de los trastos la miro yo no no señor es que no se puede vale muy bien febrero de 2012 en Marruecos nos fuimos una expedición con varios todoterrenos porque batimos unos récords que no han aparecido en ningún sitio pero que era subir la gran duna de Erchevi no lo había subido nadie con movilidad reducida y tal bueno el caso es que nos quedamos en uno de los hoteles que hay allí en la línea de estas dunas y el hotel tenía una accesibilidad natural y era que no tenía escaleras pura y sencillamente pero todas las habitaciones tenían un escalón para acceder al baño pues porque el hotel estaba hecho antes de que tuvieran sistemas de desagües entonces los desagües los tiraron sobre la línea de baldosas y ahí taparon haciendo un escalón muy bien un señor orondo con la chilaba me acompañó en francés en francés y en español estuvimos hablando que si me gustaba la habitación digo sí me encanta la habitación si pudiéramos hacer algo para poder acceder al baño me dice cinco minutos el tipo se fue volvió trajo una madera se puso a cuatro patas empezó a cerrar empezó a clavar saltó con sus ciento y pico kilos varias veces por encima y luego me hizo pasar a mí para confirmar que estaba bien hecho también era domingo y luego me enteré que era el dueño del hotel implicación ese señor estaba haciendo marca de su hotel la otra probablemente la estaba cargando yo volvería a Marruecos a ese hotel seguro volvería al de aquí de España probablemente no y no porque no tengan llave Allen sino simplemente porque no supo vender su marca porque no supo tener un servicio al cliente porque un cliente en ese momento y ayer lo hablábamos también en la cena con Natalia un cliente estaba pidiendo ayuda y no se le supieron dar no estaba pidiendo pasta no estaba pidiendo un millón de pesetas o seis mil euros no estaba pidiendo una ayuda sencilla uno la supo dar el otro no la supo dar uno supo resolver el otro no la supo resolver al final la pasión es importante y la implicación es muy importante un comentario bueno primero presentarme soy Jesús Herrero que soy el responsable de turismo de Tecnalia por si tenéis alguna pregunta que niña quizá Sebastián ha tenido que marcharse y al hilo de esto también recordaba otro comentario de la cena que suelen ser muy jugosas previamente a estas jornadas y utilizábamos un concepto de se juega o no se juega y en este estamos en un modelo en el que salía en la presentación el usuario está en el centro y tiene mucho poder tiene poder de generación de contenidos tiene poder de generar opiniones y por tanto las marcas o juegan o no juegan ese modelo y si juegas juegas 24 horas al día no puedes jugar de 9 a 7 y jugando lo que tienes que hacer es potenciar la generación de contenidos y la generación y si quieres que sean buenas lo que tienes que cuidar es tu producto y esas son las reglas del juego que no las puedes cambiar y si apuestas por ahí que hay que apostar por ahí tienes que asumirlo hubo una ponencia en la que fue el Zamora que después de hablar de todo el tema más éramos varios de internet y un restaurante nos dijo ya lo que pasa es que vosotros tenéis mucho tiempo pero yo no tengo tiempo ninguno entonces no puedo hacer eso que me estás pidiendo la respuesta que le dio a mi compañero fue muy buena ¿tú tienes tiempo de coger el teléfono? y sí, claro si me hago un cliente vale, pues esto es el teléfono del futuro y del presente también o sea, es el teléfono a través del cual se comunican millones de viajeros en todo el mundo y que pueden llegar hasta ahí si te haces el sordo o no descuelgas seguramente pierdas clientes luego hay que ver cómo formarse hay que ver cómo hacerlo se puede hacer muy fácil no es necesario convertirte en un community manager no sé cuántos de vosotros ha ido ya a algún curso de community manager o de social media manager o de lo que sea es mucho más sencillo es comunicación y nosotros sabemos comunicarnos al final lo hacemos cada día entonces es simplemente adaptarse a un nuevo entorno como hemos hecho en su día cuando dejamos de llamar a gritos y utilizábamos el teléfono y luego cuando hemos utilizado el teléfono móvil y luego cuando hemos utilizado las tabletas es cuestión de adaptarse y es sencillo una pregunta directa una pregunta directa a ti Juan Carlos respecto al número de comentarios que se generan en las redes sociales nos da la impresión de que Minube está perdiendo un poquito de volumen de comentarios es generalizado en Euskadi es cierto sí, en Euskadi no tengo esas métricas vemos por ejemplo es que una de las dudas que tenemos es porque no sé si a lo mejor se diversifica la masa en distintas redes sociales vemos que 2007-2008 fueron unos años que sí que hubo un boom de la red de los comentarios de todo esto que estamos hablando parece que cada año un poco el discurso es similar este que estamos mostrando delante de estos foros pero la actividad de los comentarios generados por los usuarios se ha estabilizado va bajando ¿tienes no tienes esos datos a nivel bueno a nivel de general supongo que tendrás a nivel de Euskadi sí, a ver hay dos comportamientos dentro del mundo de internet uno la participación de generación de rincones o generación de descubrir nuevos rincones estamos en doscientos y pico mil rincones y hay veces en las que llegas a un punto en el que no puedes descubrir mucho más rincones los bares que hay son los que hay luego hay otra parte en la que tienes las visitas nosotros cada año estamos superando el récord y ahora estamos en 30 millones de visitas al año y sobre todo impulsado por una cosa que se llama esto la movilidad el teléfono móvil hace un año y medio no teníamos nada en móvil hoy cerca del 15% de las visitas vienen del móvil el móvil además te genera mucha más interacción interacción no solamente a nivel de compartir experiencias sino también de visitas esas visitas que te he mencionado más de los 30 millones más páginas vistas más incremento del tiempo de uso o sea que al final tienes la utilidad de la plataforma sea Minube Tribadvisor o la que sea que las cifras de audiencia sigue incrementándose lo cual a un establecimiento es lo que le le motiva a que ah vale pues estos están en inglés francés español tenemos una parte de China que la tenemos un poco parada acabamos de lanzar en México también tienes ahí ese valor pero sí que es cierto que en redes sociales tienes que seguir motivando compartir experiencias compartir rincones lo estamos haciendo a través de la aplicación y compartir experiencias también en el momento es un fenómeno común a las redes sociales el hecho de que la participación sea mucho menor a la audiencia final YouTube tienes unas métricas que te dicen no sé cuánto era el 1 o 2% de los vídeos o sea el 90 y pico por ciento de los vídeos están compartidos o subidos por un 1% de la audiencia es el fenómeno de la red social de todos modos luego hablamos y vemos dónde salen esas métricas pues vamos actuamos inmediatamente y ponemos aquí a todos ya lo pero ya vamos por favor descargaros la aplicación experiencias sí que por ejemplo en Comscore tenéis un papel bastante destacado una posición bastante destacada pero en nuestros datos en Euskadi veíamos que a lo mejor claro Comscore te mide el número de accesos no te mide el número de comentarios a lo mejor esa línea del número de accesos respecto al número de comentarios cómo va creciendo ser interesante conocer también pero tú me mencionabas el número de accesos o el número de comentarios yo te hablaba te estoy hablando número de accesos bien número de comentarios mal o mal o steady pues nada hay que ponerle ya remedio por favor yo también tenía una pregunta para Andy que espero que sea de las fáciles a mí me sorprende muchísimo la campaña de Wellington del aeropuerto que se asocia al viento porque estando aquí en Bilbao asociar viento aeropuerto Bilbao lo que produce es no voy no vuelo pánico imágenes de aterrizaje entonces se plantearon eso con lo que podía ser una debilidad utilizarlo como una fortaleza porque aquí en Bilbao sorprende que se asocie el viento a un aeropuerto bueno esto surgió claramente tampoco es una pregunta fácil pero también surgió en el proceso de pensamiento mucha gente dijo están locos cómo van a hablar del viento la gente se va a aterrorizar me acuerdo uno de los directores de Infratil que es la compañía que opera aeropuerto Wellington nos decía sí me tengo que parar permiso el viento está ahí y no lo podíamos esconder porque está todos los días del año y está en el aeropuerto muchísimo lo que hicimos fue buscar de todas las caras que ofrecía el viento cuál era la cara que nos parecía más atractiva y lo salvaje del viento no era esconder que se movía mucho y era muy fuerte sino la cara buena de lo salvaje al final es un activo de la ciudad y esconderlo no podíamos porque estaba tan presente que era imposible nadie dejó de ir a Wellington ni nadie deja de venir a Bilbao por el viento a lo sumo te tomarás el coche si te acojona mucho volar de hecho cuando estamos por aterrizar el avión empezó a moverse un poquito dijimos ya empezamos pero es así no sé tampoco cuántos views deben tener esos aterrizajes laterales en el aeropuerto de Bilbao pero seguramente sean muchos cientos de miles que también han puesto a Bilbao en posicionamientos en SEO o sea que al final hasta lo malo se puede transformar en algo bueno si me permiten que quería conectar con la respuesta que he dado antes mi compañero el atención al cliente nosotros lo tenemos como departamento de atención al cliente y la atención al cliente es una actitud no es un departamento tenemos que olvidarnos de llamarlo departamento de atención al cliente todo es atención al cliente todo nuestro mundo está orientado a la atención al cliente en relación con las redes sociales a mí hay una frase que me encanta que me la noté para no olvidarme y dice decir que no estás en redes sociales para no perder tiempo es como decir que para gastar menos luz no tenés electricidad en tu casa es ridículo al final tiempo hay lo difícil de la vida moderna es la gestión del tiempo pero una buena gestión del tiempo en redes sociales paga tantos buenos dividendos que valen muchísimo la pena bueno, más comentarios siempre está tímida o poco activa o distraída o no sé más comentarios por parte de la mesa un comentario a lo mejor terminando pero me gustaría en referencia a la presentación de Miguel Nonay hace un mes tuvimos la oportunidad de tener una jornada de trabajo en Quebec con Querul que es una asociación que trabaja también para un colectivo con problemas de accesibilidad y según sus datos el 15% de la población mundial tiene limitaciones de accesibilidad según los datos de Querul luego además también nos hicieron ver que era un segmento que era un colectivo con una capacidad de adopción tecnológica muy alta utilizaban muchas tecnologías grandes consumidores de tecnología y en tu presentación de hoy estabas haciendo esfuerzos por identificar un nicho de mercado ¿realmente es tan difícil de identificar este colectivo como un nicho de mercado cuando parece tan evidente? No sabes lo que me alegra que parezca tan evidente a las pruebas nos remitimos solamente el 8% de los establecimientos hoteleros en España están adaptados frente al 30% en Francia y al 48% en Bélgica por ejemplo estamos hablando de países que llegas no son 9 horas de trayecto que puede haber argentino 14 que puede haber a Costa Rica no estamos que en una hora de avión estás ¿por qué? pues probablemente porque llega el momento de hacer amigos hace poco estuve en Francia y estaba hablando con una ciudad en donde tienen muy claro sobre todo el concepto de inclusión que tiene que tener el turismo accesible y me decían bueno aquí trabajamos con asociaciones ellos son los que los que hacen preparan la ruta testean realizan la consulta y yo le dije yo no pertenezco a ninguna asociación voy por libre como James Bond digo pero el problema de muchas asociaciones en España y no solamente de personas con discapacidad es que están más preocupados por ver quién es el gallo del gallinero que realmente por aportar él me decía ah sí esto en Francia pasaba hace 20 años quizás esa sea un poco la diferencia entre España y Francia en algunas cosas pero probablemente si las asociaciones y no digo todas pero muchas se preocuparan por avanzar el turismo accesible la accesibilidad en el turismo no es una cuestión social lo siento mucho eso se queda para los gobiernos y para las ONGs que viven de eso o vivían antes de la crisis el turismo accesible es una cuestión de negocio ¿por qué? muy sencillo una cuestión social es un salario digno una vivienda digna pero viajar si yo me quedo en paro sin viajar puedo vivir mi preocupación tendrá que ser llevar cada día la comida a casa pero viajar ya viajaré no, no es una cuestión de negocio ¿qué negocio tiene? esos 127 millones de personas que hay en Europa esos casi 4 millones de personas que hay en España y que además viajamos siempre acompañados pues porque la movilidad reducida requiere a veces asistencia por muy autónomos que queramos ser pero muchas asociaciones se plantan en el tema de ah, este hotel en lugar de ayudarle yo he sacado el vídeo de ese hotel no he dicho el nombre del hotel pero hablé con el director al día siguiente le dije mira, seguramente esto te ha costado 50.000 euros y la has cagado que lo sepas esta habitación no la pueden emplear el tipo me dijo que era lo que le había recomendado un arquitecto etcétera y que lo iba a intentar cambiar pero en lugar de destruir lo que hay que hacer es construir y bueno una vez me preguntaban con el rollo este de los speeding trips alguna crítica nos hicieron diciendo oye y por qué en lugar de subir a gente que no utiliza silla de ruedas a silla de ruedas por qué no llevas a gente que va en silla de ruedas digo porque probablemente me van a decir las cosas malas que tiene la ciudad y esto es un trabajo de comunicación de comunicar las partes accesibles de la ciudad de poner la ciudad en positivo porque ya estamos haciendo un trabajo de recocina que es ese trabajo no negativo sino de ver las cosas que están mal para ponerlas bien y la mayoría de las asociaciones en este país están más preocupadas por decir lo que está mal y no construir para decir lo que está bien y excepciones hay pero son excepciones y probablemente por eso pues nos tenemos que desgastar unos cuantos bastante para convencer de que somos un segmento que generamos negocio que generamos mercado porque nos gusta divertirnos viajar comprar comer pasear ir al cine y lo único que pedimos es que las cosas estén tan fáciles tan difíciles como el resto de los ciudadanos solamente eso pero no con una reivindicación sino porque acaso a cambio somos generosos en el negocio que dejamos no sé si era eso lo que preguntaron sí, sí era eso exactamente exactamente es cierto que todos los que pregunten van a sortear dos viajes a Nueva York con todo pago a Wellington a Wellington así que pueden animarse vamos las mujeres los hombres los niños bueno Jesús no sé yo me gustaría decir una frase para terminar la jornada yo creo que estamos hablando mucho de diferenciarnos estamos hablando mucho de marcas de posicionarnos de búsqueda de tecnología de dispositivos móviles pero que al final la diferenciación viene de uno mismo y del mimo que le pone cada uno en su trabajo que no tiene nada que ver ni con la tecnología ni con el posicionamiento web ni con los algoritmos de ultrapersonalización de búsqueda de información y que por lo tanto el futuro va a depender en gran medida del mimo que le pongamos al trabajo no sé si el resto de la mesa está de acuerdo pero yo es al final a la conclusión que llego de todo esto y con lo que me quedo que en cualquier trabajo en el ámbito que sea del sector del turismo el mimo y el gusto con el que hagamos el trabajo y nuestros propios valores como destinos son los que nos van a ayudar a diferenciarnos de nuestros competidores por mi parte esto es todo no sé si alguien más quiere decir algo más Jesús igual tú yo creo que ese es uno de los objetivos es decir los que hayamos asistido esta mañana cada uno hayamos podido percibir o ganar algo de valor sabiendo que esto es un lugar de encuentro de todo el sector de las personas que tenéis un hotel que estáis en el día a día haciendo un producto y un servicio turístico y desde aquellos que estamos intentando aportar desde la tecnología desde la innovación intentando aportar y dando valor a ese desarrollo del propio sector que es lo fundamental entonces esperemos que todos para todos haya sido algo de algo de valor lo que aquí hemos hablado durante esta mañana muchas gracias y esperemos vernos en otra ocasión también